¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ya casi buenas noches. Estamos entrando en el otoño, los días se acortaron muchísimo. Por supuesto que usted lo sabe, si vive aquí, si vive en el Gran Buenos Aires, por allí, no tanto en el interior, porque yo hablaba con un amigo que estaba en el Chaco hoy y me dijo, aquí 40 grados de sensación térmica, una tarde soleada, hermosa. Aquí, en las Antípodas, totalmente distinto el tema. Y voy a leer una alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. El tema es que... vamos. Bien, alerta emitida por el Servicio Meteorológico. Tormentas con fuertes lluvias intensas. Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berizzo, Brassen, Cañuelas, Chascomucho y Vilcoy. Se imaginan todo el conurbano, más algunos pueblos vecinos, ya localidades del interior cercanas al conurbano y a la capital federal. Y también se anuncia para el Río de la Plata, la capital federal y Cava. Esto fue emitido a las 3 de la tarde. Ya está lloviendo intensamente. Cuídese. Si tiene que salir a laburar, no hay otro camino. Pero cuídese. Si no tiene necesidad, quédese. Porque dice que la tormenta, que va a durar hasta las 9, fuerte, 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 como la de esta mañana, va a ser muy intensa. Y que se prevé granizo. Esperemos que no. Hay muchos coches afuera, ya no hay tantos lugares para estallonar. Y si hay lugares para estallonar, very expensive, como diría alguien. ¿No? Bien, muy caros. Otra noticia de último momento es que el gobierno nacional, por intermedio de su oficina de prensa, la oficina del presidente, se llama así exactamente. El presidente Javier Mirey, cumpliendo su mandato constitucional y de acuerdo con la modificación del decreto 222-2003, que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar a Manuel García Mancilla, doctor, para reemplazar al actual juez de la corte, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años y deja su cargo el 29 de diciembre, a fin de año. Además, decidió reemplazar a la doctora Elena Highton de Nolasco, por el juez Arias Lijo. Él decidió. Ahora tiene que pasar por el Senado. Y hay que conseguir los dos tercios. Tema. Hasta ahora no se pudo, ni con aquel gobierno ni con este, tratar el tema del procurador, que hace 7 años, pero no está designado, sino provisoriamente. El procurador, el fiscal Eduardo Casal. Bien. No sé si tenemos la comunicación con Tucumán. ¿Tenemos la comunicación con Tucumán? Poné otra alerta. Martín Narducci está con nosotros. Después va a estar más extensamente. Pero hay una noticia de último momento en Tucumán, donde están interrogando y decidiendo la suerte de los jugadores de Vélez, los cuatro que están detenidos. Martín. Fernando, buenas tardes. Sí, es como lo decís, pasaron a un cuarto intermedio ahora en la audiencia que se está celebrando en tribunales para ver cuál es la suerte que van a correr los jugadores de aquí en más. Están aprendidos y hoy es el plazo máximo. Es decir, la fiscal no puede temerlos más en esa situación y la jueza, en base a los elementos que están analizando, los elementos de prueba, deberá confirmar la prisión preventiva o revocar esta aprehensión que tienen por ahora y en ese caso, sí. Pero hay una noticia, ¿se puede confirmar la noticia de último momento y después seguimos charlando? Fernando, te voy a decir, sí, Fernando, en las últimas horas apareció un nombre. No se sabe todavía si es un jugador, quizá suplente o alguna persona allegada al cuerpo técnico. Pero, perdón, ¿un quinto nombre? Un quinto nombre que en este caso sería una suerte de testigo presencial, no del supuesto, presunto y aparente abuso que denuncia la denunciante, pero sí fue testigo de la llegada de la denunciante al hotel. Pero no estuvo en la habitación. No estuvo en la habitación hasta que llegó la denunciante y en ese momento se retiró. Imagínate que es un testigo muy importante para esta causa. Muy valioso. Bueno, la seguimos en un rato, Martín. Sí, en la próxima salida te voy a decir el nombre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este contacto. ¿Cómo le va? No, jugador dicen que no es. Dicen que es alguien o del cuerpo técnico o de los cuerpos de seguridad, que yo te dije. En definitiva, encapsulados, eso es Vélez. El hotel es Vélez. Entonces hay un cuerpo de seguridad que llevan todos los equipos a cada lugar del país. Como estás diciendo, hubo algún tipo de complicidad de la gente de seguridad de Vélez o de algún dirigente para que se pudo, para que la chica pueda entrar. Quizás dirigente no. El cuerpo de seguridad a veces son seguridad privada, ex agentes que se llevan con las delegaciones. Con mucho trato de los jugadores. Digan, che, mirá, alguien a tal hora. Van a venir de otros compañeros míos de otras habitaciones a mi habitación. Puede ser. Vamos a traer alcohol. Lo que sí supimos durante la tarde es que había un quinto testigo. Sí, sí. Bueno, si el trice fue igual testigo por lo que estaba. Sí, correcto. Y hay que ver qué tamaño le da el juez y el fiscal y los abogados a este quinto, que seguramente es un nombre sorpresa, porque contó Narducci que va a dar el nombre más tarde y que se va a tener que defender. Seguramente aparecerán un abogado u otros abogados. Sí, sí, recordemos que Sosa, quien se habría cagado a trompada, disculpe mi francés, ayer a la noche, detenido con otro jugador de Vélez, que no me acuerdo quién es, de los cuatro, por diferencias, cuando se jurruzaron, dicen que, che, pero me trajiste a alguien, mirá lo que tenemos que comer, pero no fuiste bobe, porque hay mucha incertidumbre e incógnita con lo que sucedió. Pasó eso de la noche, hoy está obviamente en varios medios y la realidad es que todavía no se sabe bien qué va a pasar con la acusación de violación, básicamente, pueden pasar muchos años en prisión si efectivamente son culpables. Si es así, no es escarcelable la pena, el tiempo que le den van de los 8 a los 20 años, pero con una particularidad. Hoy se dio una historia en el mundo que tiene a la sociedad española, especialmente a una sociedad muy especial, muy particular, que ve las cosas desde una óptica, en la que yo concuerdo, hay alguien que abusó, Dani Alves, y hoy pagó un millón de euros por su libertad condicional, compró su libertad. Y hace más de un año que está en preso. Más de un año que está en preso y tenía cuatro de prisión efectiva. No con violación, me parece, fue abuso, no digo que esté bien, no estoy diciendo, no llegó a la carnal, creo que es la información, ¿no? No, no, sí, sí, sí. Ah, ¿fue carnal también? La chica sí, lo denunció por eso. Por eso le dieron cuatro años y un castigo monetario, pero él logró, como se logra en el mundo muchas veces, no solo los argentinos. ¿Con plata? Sí, no somos... Acá una fiesta que se hizo en Olivo también se arregló con plata, ¿sabías? Exacto, sí, me acuerdo. ¿Te acordás vos? Sí, estuvo incluido el presidente de la República. Ah, y estuvo con bien préstamo. Sí, sí, estuvo incluido el presidente de la República en esa fiesta. Sí, no se avergüenza a todos aquello, ¿sí? Hasta recordarlo, sí, en este momento. Hablar de la justicia, porque después te quiero dar este tema que es un tema crucial para la gente. Yo entiendo que hoy, mirá, acabo de llegar de la calle, como verás, bastante mojado. Es increíble. No te quejes, no te quejes. No, no me quejes. Los corresponsales de guerra en este momento, en otros lugares, están bajo fuego. Así que vos estuviste bajo cuatro gotas, así que quejarse... No me quejo y tuve que hacer de temprano. De seis y media de la mañana que estoy en la calle, obviamente en la redacción. Y en la Ciudad de Buenos Aires, en general, hubo anegamientos, no tanto como en la provincia. Es increíble, realmente. Es realmente increíble lo de Mariano Roa, editor de Clarín, ¿sí? Que sea tan quisquilloso. El día que lo llame el padre y le diga, Ricardo, que también es editor, pero jefe, realmente jefe, en serio. Y le diga, mirá, tenés que ir a cubrir a casa. Le va a decir, no, mirá que tiran bombas, ¿eh? No, 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 no voy. ¿Ves que los periodistas son así? ¿Ves que los periodistas son así? No, no, pero hablando en serio un poco... No, yo hablo en serio. No, no, pero lo que... Estás golpeado por cuatro gotas. Yo quería decir, y quiero aportar una cosa, porque tengo mucha información. Lo que pasa es que te despeinó, ese es el tema. Me despeinó. Ese es el tema. Está bien, está bien, te queda muy bien. Un implante dentro de poco y... No está, sin duda, tengo que ir con eso. Como el barrio. Bueno, hablando un poco del tema de la justicia, lo que quería llegar es esto. La Argentina está a punto de sumar miembros a un poder que es el más importante... Para mí está tan lejos... Bueno, ahí está el tema. Vos decís que está a punto, y yo digo que está tan lejos... Te voy a explicar por qué. Sí. Te voy a explicar por qué. Porque esto para la gente hoy que está con el agua acá va a decir, ¿de qué me estás hablando, Roa? ¿Quiénes son estos señores? ¿Quiénes son esta gente? Estás hablando... Los señores Mansilla y Lijo. Yo no llego a fin de mes. Los jubilados no pueden morfar. Tenemos una inflación que no baja o que baja un poquitito para después subir, que no sabemos. Tenemos a la oposición que no sabe quién es el armador. Y el agua, repito, entrando a las casas de buena parte del GBA. Es increíble las imágenes que después te vamos a mostrar. No, hoy se inundó el salón de periodistas de la Casa de Gobierno. Es una cosa increíble. Hoy los muchachos no se quieren ir de ahí porque es un lugar tradicional, sagrado para todos los periodistas que han hecho de cronistas y hacen en la Casa de Gobierno. Pero hoy el agua se les metió adentro de esa sala de prensa que tiene. Sin duda. Bueno, lo que quería decir de la Corte es muy interesante para saber de quiénes estamos hablando. Sí. Porque no tanto... Pero espera un rato. El jurista García Mancilla... Mantén los títulos sin su prensa. Dejame el título este porque es probable que quizás el juez de garantías, que es un juez de instrucción en realidad, que se llama Lijo, que tiene un hermano que se llama Freddy, que es el operador más grande en la Argentina de la Justicia. Que es el más operable de los jueces. Esto lo digo yo. Mi hermano salía a matar, es la verdad. Todo el mundo lo sabe, además. Tendría el visto bueno de alguien muy importante de la oposición para llegar. Y alguien muy importante del oficialismo de los alrededores de Javier Milán. Y alguien muy importante de la Corte Suprema. Está empujándolo para que llegue a la Corte Suprema. Ojo con eso. Yo tengo un video que nosotros ya pasamos, que yo no sé si es el detonante de esta situación que apresuradamente, por ahí lo pensaba el Ministro de Justicia, por allí también lo pensaba el Presidente de la Nación, pero hoy hubo un cosquilleo en la Casa de Gobierno entre los periodistas. Porque alguien le filtró, hoy vamos a dar una información que va a conmover a la Argentina. Se pusieron todos alertas, salieron corriendo porque ya estaban con agua dentro de la sala de prensa, salieron corriendo. La noticia importante es que se designaba, para tratar en el Senado, el pliego de estos señores Lijo y Mancilla. Uno, ya lo explicó Mariano, Lijo con esos antecedentes y con esas relaciones, muy relacionado con Lorenzetti, cuentan, muy relacionado con la persona que él va a decir. Algunos dicen que está muy relacionado también con Karina Milei, dicen. Algunos gobernadores... No él, sino el hermano de él, que es también un operador de la justicia. Bien. Y la otra historia tiene que ver con este señor Mancilla. Yo estoy diciendo que Freddy... El doctor Mancilla. No me lo deje picando. Freddy Lijo, que es el hermano del que probablemente sea el próximo de los tipos... Ministro de la Corte. Son la gente más importante del país. El kirchnerismo no lo pudo sacar. Estamos hablando de la gente que se le para al presidente de la nación. Sea quien fuere el presidente y sea quien fuere los ministros. Correcto. Ahora, vos decís que el hermano del próximo probablemente integrante de la Corte Suprema es íntimo amigo de... No, íntimo amigo no. Tiene buena relación con la hermana del presidente. ¿Y con el ministro de Justicia? Bueno, me parece que el ministro de Justicia está un poco... Bueno, después te digo. El tema es que el doctor Mancilla es rector de la Universidad Austral. Se imaginan que la Universidad Austral está muy unida a la Iglesia Argentina. Opus. Sí. No sé. Ahí se me escapa. Yo dije que está unido a la Iglesia Argentina. Así que son dos nombres que están allí, que después analizaremos. Y yo quiero pasar un pedacito de ese discurso de alguien, no ahora, no ahora, porque vamos a darle la chance al diputado que está lloviendo torrencialmente sobre colegiales, para que pueda volver a sus lugares aquí donde está viviendo en Buenos Aires, porque él es de Tierra del Fuego. Así que, no sé si tiene que ir a Tierra del Fuego. ¿Qué hace acá? No, pero perdón. Hay 100 vuelos cancelados hoy por aerolíneas. Así que, te podés imaginar cómo va a ser reconstruir todo ese panorama mañana, que parece que va a salir el sol, pero él tiene una solución que nos va a contar ahora, que ya hizo como 10 o 12 veces. ¿Qué, sin auto? Ya, pará. Dejame la sorpresa a mí. Bueno, pues yo no entiendo nada. Bien, bien. Bueno, ese discurso, pequeño discurso que dio un miembro de la Corte habría despertado a las fieras. A ver. No, 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 no lo voy a pasar ahora. Ah, no lo vas a pasar. No, no, ahora no. Ya lo pasamos nosotros. Lo quiero recordar nada más. Pero me dicen... Vos decís que un ministro de la Corte Suprema de Justicia dijo algo hasta hace muy poquitito, que lo hemos charlado también. Ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Vos sos muy picante. Estás muy picante. Vos pícaro, además. No soy pícaro ni picante. Cuento las historias. Pero lo que dijo este miembro, quizás el más importante hoy de la Corte Suprema Nacional, de la Argentina, dijo algo. Dijo una frasecita. ¿Cuántas informaciones tenés en el tuyo? Ahí está. ¿Vos cuántas informaciones tenés en el tuyo? Hoy no te puedo inventir. Hoy debo tener 100 mensajes hoy. 100 mensajes. Bueno. Fácil. Yo no llego a 100, pero tengo uno que es importantísimo. ¿Y no me lo vas a mostrar? Y decir una determinada cosa, y entonces eran, en este momento, 3 contra 1. Y ahora, dicen en el gobierno, si me aprueban, somos 3 contra 3. Porque Rosati despertó a las fieras. Dicen, es así, lo escucharemos dentro de un rato otra vez. Pero vamos a presentar a Héctor Estefani, que es Estefani. Estefani. ¿Lo pronuncié bien? Estefani. Está perfecto. Representante del PRO, de Tierra del Fuego. ¿Cuántas veces viajó en auto a Tierra del Fuego? A Ushuaia. 12. 12 veces. ¿Qué ofrecimiento le hizo a los... Escuchá esto, ¿eh? ¿Qué ofrecimiento le hizo a algunos diputados hace poco? Bueno, los invité a que vengan a Tierra del Fuego. En realidad, estaba defendiendo el... Su postura. ...el 40 y el subrégimen, y dando mis argumentos de por qué la Argentina debería imitar eso para descentralizar la gente que tiene acá. Y entonces, alguien me dijo, bueno, diputado, invite. Le dije, están invitados, anótense en una lista, están invitados, pero preparen el auto porque vamos a ir en auto. Son... Alguien diputado le dijo, vamos en auto. Tres días de viaje, tenemos que dormir dos noches en hotel. Después vamos a tener que llegar al Estrecho de Magallanes, vamos a tener que cruzar por una barcaza. Una barcaza. Conflaviento, se suspende la barcaza. Hoy las barcazas son mucho más grandes que hace... ¿Cuánto tarda la barcaza? No, ahora... 20 minutos. Sí, 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Cruzamos. Cruzamos. Y llegamos. Y llegamos a Chile. Y después tenés que cruzar. Después tenés que cruzar a Argentina. ¿Alguna vez lo hiciste vos en tu vida? Sí, muchas veces. 15 veces. Yo muchas veces, porque hace más de 30 años que vivo allá, tengo cuatro hijos. Nosotros somos aerodependientes. Tierra del Fuego es una isla. Y si no tenés el pájaro de acero que venga, a veces es tu mejor doctor. Todos, muchos de los que estamos allá, cuando se formó en la provincia había 13.000 habitantes, hoy hay 200.000. Somos la gran mayoría inmigrantes de la Argentina. Pero, ¿sabés que tengo la duda? ¿Qué te dijeron los diputados? ¿Sí, vamos? ¿O no se anotó ninguno? No, no. Se anotaron 10, pero después le dije que íbamos a ir en... Hiciste una broma y le dijiste, bueno, ahora lo llevo. Obvio, obvio. Porque ojalá lo hicieran. Ojalá lo hicieran. Los que se oponen al... Que llaman régimen de privilegio de Tierra del Fuego. Exactamente. Ojalá lo hicieran porque conocen una parte de la Argentina que es la Patagonia. Y andan en la Ruta 3 y se dan cuenta si las obras públicas se pueden hacer por concesión o si hay el Estado tiene que hacer obras de infraestructura. Y van a conocer el país. ¿Vos podrías decirle en esos dos millones de kilómetros cuadrados que debe haber ahí? No, un millón y medio de kilómetros cuadrados, más o menos. Un millón y medio. Le podría decir, estas tierras al costado de la Ruta 3 no se saben de quiénes son. Porque algunas no tienen título la gente acá. Se asentó alguien en un momento determinado, dijo, esto es mío. Y realmente es una situación realmente irregular, sin llegar a Tierra del Fuego. Obvio, obvio. Cruzando las distintas provincias de Argentina que van desde el río Colorado para abajo. Exactamente. Correcto. Bien. ¿Somos privilegiados o no ustedes? No, que vamos a ser privilegiados. Nosotros... Primero te quiero decir, ¿vos fuiste a Ushuaia? Sí, sí. Es hermosísimo. Una maravilla. Hermosísimo, hermosísimo. Hay que vivir además ahí, ¿eh? Bueno, está bien, es cierto, es cierto. Como corresponsal de guerra tendrías que adaptarte a cualquier lugar. Te pido, por favor... No podías ir a los otros a vivir. A vos que te encanta el otro. Te pido que no me pongas peros desde ese punto de vista. Sí quiero decirles que aquellos que no fueron nunca tienen que ir a Tierra del Fuego una vez en su vida. Yo sé que por ahí es costoso, por ahí el avión, por ahí el auto es un viaje un poco largo, quizá un viaje aventura puede ser extraordinario. En lugar de elegir cualquier otro punto, esta vez vamos al sur y llegamos a Ushuaia. Es hermoso, pero es hermoso. Una cosa tan maravillosa, tan rica. La verdad, te embellece el alma, realmente, sinceramente. Ushuaia es la única ciudad trasandina de la Argentina. Es la única ciudad que está del otro lado de la cordillera de los Andes. Eso se lo debemos a Roca en 1881 cuando... Enfilo hasta allá. Bueno, entonces no son unos privilegiados. No. No. Tierra del Fuego es la provincia, la última provincia que conformó la Argentina, la 23. Era una isla, es una isla, es la única isla que tiene compartido el territorio con Chile. Vivían 13.000 personas. Es una provincia geopolítica y estratégica para la Argentina. Es la única isla que es bicontinental, tiene acceso al Pacífico. Pero somos el lugar más cercano a la Antártida, estamos a mil kilómetros de la Antártida, de todo el hemisferio sur. No, no te molestes por lo que te voy a decir. La gente aquí en Buenos Aires no conoce el nombre del gobernador de la provincia, pero sí conoce el nombre, el apellido de dos personas, Chernakoski y Caputo. Me lo sacaste. Bueno, pero eso, cuando vos tenés un régimen, primero que hace 30 años que el régimen está cerrado para las empresas que fueron. Y eso lo cierra el gobierno nacional, no lo cierra el gobierno provincial. La ley es una ley que no se puede tocar, salvo que el Congreso la modifique. ¿Qué gobierno lo cerró? No, 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 eso se cerró cuando... Cuando se trató, por primera vez. Se trató por la ley. Pero ¿cuándo? No, no, no. La ley es de promoción económica, no era de desarrollo industrial. Después se hizo un consejo entre la aduana y el gobierno nacional, con delegados ahí, que dijeron, bueno, estos procesos... ¿Pero en qué tiempo se dio ese régimen? Algunos llaman especial. No, la ley es del año 1972. Es un gobierno militar. Militar, correcto, perfecto. Dijo, bueno, estratégicamente tenemos que poblar este territorio y hay que hacer una ley de promoción económica y vamos a bajar impuestos. Entonces, algunos industriales se empezaron a instalar y después dijeron, bueno, pará, hay actividades que en el territorio no se hacen, esas deberíamos instalar acá para que tengan ventajas competitivas. Y después, obviamente, ahí se cerró para determinadas actividades productivas. Había un grupo de gente que se juntaba, que era la aduana, el área aduanera especial, con representantes de la prefectura, de las fuerzas vivas, y decían, y este proceso productivo deberíamos probarlo. Ahora hace mucho que está cerrado, pero se debería abrir para otros procesos productivos. A ver, varias cosas, Héctor, que me encanta que lo expliques. Primero, ¿qué significa la promoción? Porque acá lo que tenemos en Buenos Aires y vemos a Caputo y a Chernaskovsky, a quien conocemos... Yo no. Yo sí, yo los he entrevistado. Yo no los conozco. A Caputo lo vi alguna vez. Son de los tipos de los 30, 40 personas más ricas de la Argentina, que ensamblan, hay que decirlo esto, ensamblan. Lo hemos visto, nosotros inclusive en Canal 3 en su momento... Me gustan estas charlas, sí, que son así de igualdad. Se ensamblan en todos lados. En Japón, en China, Córdoba, las automotrices no fabrican un corno, ensamblan. Vienen los tableros eléctricos, vienen materiales de Brasil, no es que alguien fabrica. Bueno, me encanta lo que decís, no estoy en contra del ensamblaje, lo que estoy en contra es que haya tipos que tengan una rentabilidad pornográfica por ese ensamblaje. Eso es lo que estoy diciendo. Pornográfica, decís. Pornográfica, porque son los tipos más ricos de la Argentina. En las cosas que no se conoce, lo conocemos los que pudimos en su momento hacer algún tipo de entrevistas, inclusive que nos hicieron viajar hasta allá, nos mostraban. Tienen fábricas maravillosas, absolutamente modernas. Ahora, cuando solo decimos, bueno, ¿cuáles son los costos? ¿Cuánto te deja esta empresa? Porque tenés un régimen de promoción. Seguís con una ley de la dictadura militar que a vos te permite tener este tipo de rentabilidad que no la tendrías si estás abierta. ¿La promoción significa no pagar impuestos? Eso es una flanca. No, 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 pero ¿cómo es tu nombre? Mariano. Me encanta, me encanta este reportaje, es uno de los que más me gusta. Punto uno. Vamos. ¿Qué no pagan? A ver, ¿cuánta plata pone el Estado Nacional en Tierra del Fuego? Cero. ¿Va a decir que no... ¿Cero? ¿Qué hace? No cobrar impuestos. No existe la compartitación. Es la ley más libertaria de la Argentina. ¿Qué quiere hacer este presidente? Bajar los impuestos. Digo, ¿qué hicieron en Tierra del Fuego? Bajaron impuestos. ¿Y qué lograron? Que vayan empresarios argentinos. Ganaron plata. Chernakoski y Caputo son de empresarios. Que si quieren, Tierra del Fuego es una de las 100 empresas que tienen. Y si quieren, si vos decís, che, cerramos Tierra del Fuego. Se van, se van en un crucero, se van al Mediterráneo, piensan tres días y cuando vuelven dicen, vamos a hacer otra cosa. Yo te voy a decir, Caputo sí, porque Caputo hizo el dinero acá con el tema de su buena fortuna. Lo hizo acá, como también vosotros, con el tema inmobiliario, real estate. Ahora, Chernakoski no. Bueno, sigo, sigo. Hizo fortunas en Tierra del Fuego haciendo ese tipo de... Sí, sigo. Y bueno, los... Él lo dice, lo dice abiertamente. Los empresarios están para hacer fortuna. Y los emprendedores están para hacer fortuna. No me metas a un extremo del otro. Yo no digo eso. Lo que estoy diciendo es, si tenés una actividad y un régimen promocional y estás en Argentina... Ahora, pongamos el contexto. Pero, pero, ¿qué no pagan? ¿Qué impuestos no pagan? Explícame vos. Los insumos que se ingresan para el proceso productivo no pagan impuestos. Eso no lo pagan. Todo lo que se importa. Hay aranceles, claro. Todos los insumos que utilizas, si vos vas a armar un televisor, la plaqueta, todos los insumos que vos importes, traigas de otro lugar, no pagan arancel. En otro lugar de Argentina, pagan. ¿Sabés cuánto pagan en otro lugar de Argentina? ¿Sabés cuánto es el arancel en Argentina? Que ahora mi ley está bajando en alimentos, en leche. En leche ahora, 40%. Sí. ¿Te parece poco? Sí, está bien. Pero no lo pagan, no lo pagan. Es competido, pero no lo pagan. Segundo tema. No pagan aranceles a la importación. Tienen un arancel diferencial con respecto a los importados. Si vos importaras de China a la Argentina y importaras en el continente, tenés un arancel diferencial. Que eso termina yendo al costo para después bajar el precio. Porque hoy los celulares son muy caros. Pero un litro, un kilo de café es caro. Más caro que en cualquier otro lado, que en Brasil y que en Chile. En el fuego todo es caro, además. Bueno, pero no importa. Te digo, si vos comparás los precios de hace 6 meses atrás con una macro distinta en la Argentina, te ibas a dar cuenta, no porque el gobierno anterior haya sido mejor, sino porque la macro estaba distinta a uno de los tantos dólares que tenía. Por ejemplo, el dólar turista te daba que los celulares nuestros eran más baratos que en Chile y que en Brasil. Vos no podés comparar el precio de los celulares nuestros con el de Estados Unidos. Otro tema más. ¿Qué es eso? ¿Cuánto es eso en plata? Lo que deja de cobrar el Estado. El 0,33% del presupuesto. Nosotros, todas las provincias de Argentina, hace 75 años que venimos poniendo 3,3% del presupuesto en subsidio para la gente que vive en el AMBA. Eso es un desastre. No lo nuestro. Además, eso se pone efectivo. ¿Sabés cuánto? Nosotros somos productores de gas. ¿Sabés cuánto nos pagan el gas a nosotros en Tierra del Fuego? Dos dólares. ¿Sabés cuánto lo compran? Cuando lo compran a quién se lo compran y cuánto lo pagan? Se lo compran a Bolivia 8. Dejame contestarte eso que está bien. No estoy yo en contra. Además, hemos comprado gas que no era gas. No, no. Hemos comprado barcos tanques que nunca existieron. Debido. Varios ministros tuvieron el cana por la importación de gas licuado. Puedo hacer un libro de esto. Más allá de eso. Ni si me terminen eso. Yo estoy de acuerdo, para que queden claros, yo estoy de acuerdo con el tema de la promoción en un lugar que era inhóspito. No, no. No tenés que darle promoción, pasa en todo lugar en el mundo. Ahora te digo esto, te digo esto. Cuando decís el AMBA, el AMBA sabés por qué. Y esto hay que explicarlo a los gobernadores. Los gobernadores lo saben, además. El AMBA recibe y tiene subsidios al transporte porque nosotros, como vecinos del AMBA, sea Capital Federal o la Provincia de Buenos Aires, seas de Jorge Macri o de Kicillof, no importa el color político, promovemos o damos plata a la Nación mucho más de la que recibimos. Entonces, como damos mucha... Dejame terminar. ¿De dónde, señor? ¿Cómo que no? Fijate, como partición, la Provincia de Buenos Aires, que tiene absolutamente razón Kicillof. 23, 48. Cuando dice, ¿cuánta plata la Provincia de Buenos Aires aporta? Recibe el 23, necesitaría que le aporten, según Kicillof, el 48. Es verdad, casi el 50. Y la Capital Federal lo mismo. ¿El 50% de qué? Recibe menos del 50% de lo que aporta. Pero eso lo sacan en función de la cantidad de un problema que tiene la Argentina. La Argentina... No, no, no. Vos tenés que hacer un diagnóstico. La Argentina es un país... Déjame terminar con el concepto para que vos decís. ¿Por qué se subsidia el transporte? Porque es una manera de compensar. Es de entenderlo nada más. ¿Puedes estar de acuerdo? No, no, sí, yo te entiendo. Vos entendés que compensás con el subsidio al transporte en AMBA, porque AMBA aporta mucho más de lo que recibe. No, pero eso... Y eso está claro. Y le sacaron, además. Y le sacaron. En el camino le sacaron. En Tierra del Fuego es otra cosa. En Tierra del Fuego vos tenés un régimen de promoción que viene de una ley. ¿Me chupa? Que venga la dictadura o que venga de Napoleón. No, no, no. Es espectacular la ley. Estuvo muy bien en su momento ahora. Es espectacular cuando si yo veo que los tipos más ricos de la Argentina ensamblan y no pagan impuestos como le paga el que cruza del otro lado del río o del océano. Del estrecho. Del estrecho, perdón. Del otro lado. Y además se hacen realmente multimillonarios. Yo ahí diría, che, mirá, me parece que se nos está yendo la mano. Nada más eso te planteas. Bueno, yo te voy a decir varias cosas. La primera es, esa ley no es un invento de la Argentina. Estos regímenes de promoción económica existen en todo el mundo. Un caso muy cercano es Brasil. Brasil tiene Manaus, donde viven 3 millones y medio de personas, en la selva. Y lo que hizo el Estado brasileño, estratégicamente desarrolló lo mismo para Brasil. La misma, el mismo sistema impositivo, baja de impuestos, fabrican, tienen tecnología, hicieron un clúster de empresas. Ningún brasileño se queja. Termina en el 2073. Y el régimen nuestro también termina. Ahora te voy a decir una cosa. Los brasileros se ocuparon de llevar infraestructura, puente, carretera. Nosotros en Tierra del Fuego, el clima no lo podemos cambiar porque no lo va a cambiar nadie. Pero no tenemos un barco que llegue a Tierra del Fuego. Porque toda la mercadería llega... No, no, no. No, no, no. Te compro un barco. No, no. No quiero sentir chiquito. No, pero no importa que me chicanes. ¿Sabés por qué no lo puede comprar Chernakoski? Porque la Argentina no tiene barco. Por más que Chernakoski... Entré barco Chernakoski. No, no, no. No lo vi. Pesqueros. Pesqueros tiene. No, pero no te rías. ¿Sabés por qué? Porque a mí realmente me preocupa que... Primero yo creo que esto es un gran lobby empresario que hay acá, de este lado, contra lo de Tierra del Fuego. Pero en Tierra del Fuego hay 40 empresas. 40 empresas. O sea, no son Chernakoski y Caputo. Son muy pocas. De las 40 a mí me han contado, no tengo datos. ¿Pero vos las recorriste? No, no recorrí las 40. Entonces, no. Por y frío, por esa Tierra del Fuego, invitado por cada uno de los que yo te digo. Que en su momento a nosotros nos llevaron, Nación y Clarín, a recorrer las empresas. Digo lo que conozco. Se enojaron porque nosotros publicamos lo que creemos. Lo que creemos que es cuando hablamos. ¿A qué empresas fueron? No me acuerdo exactamente. Fue hace como 15 años. Lo que estoy diciendo es que está la nota. Se ensamblaban aquí. Poner Mariano Roa, Clarín. No, no, te creo. Lo vas a ver. Te creo, te estoy preguntando. Son los teléfonos. Total. Eso, eso. Obvio. No, las empresas a mí me sorprendieron. Me parece muy bien, muy serio todo. Ahora, cuando nosotros, ¿qué hacemos? Animo de ahí, yo voy a tocarle la puerta a la empresa al lado. ¿No? Y me dicen, sí, no puedo hablar. ¿Por qué? Porque están metidos en estas empresas. Porque esos mismos tienen acciones en las empresas al lado. Se compraron como los pulpos. Es así. Y lo que estoy remarcando yo que estoy... Vos decís, para que yo entienda. Para que yo entienda. Para que yo entienda, mirá. Dame un segundo. La rentabilidad es enorme. Pero dame un segundo. Es pornográfico. Y cuál, y decime... Un minuto, un minuto, un minuto. Perdón, sí. Un minuto, un minuto. Para que entienda como el televidente, porque yo la veo pasar, conozco muchas cosas, pero quiero que quede claro lo siguiente. Cuando vos le dijiste al de la empresa al lado, ¿sí? De las cuarentenas. Le golpeaste la puerta. Y le dijiste... ¿Y ustedes por qué no tienen el mismo desarrollo, la misma ventaja que tiene el señor que está al lado? Sí. Ellos te dijeron, son unos pulpos. Nos compraron la empresa, tienen el máximo porcentaje de acciones. No lo sé, el máximo. Pero sí que están con nosotros. Sí, sí. Están con nosotros. Oído. Y a nosotros nos tienen con un pie arriba de la cabeza. ¿Eso pasa? No lo sabemos. No, compre las caras de afuera, a ver si se ríen o no. Lo que te acompañan. Pero ¿por qué? Vale, es así. Todo el mundo sabe que es así. No, ninguno sabe que es así. Escuchame una cosa. Puede ser que Chernakosky y Caputo sean los empresarios que más tienen, pero hay 40 empresarios que vos no conocés. En Tierra del Fuego se fabrican los silobolsas para 38 países y se fabrica el geotestil para el litio de Jujuy. Pero vos me decís, ¿fui a qué empresa? Y a la que fuiste al lado a preguntar qué otra empresa era. No me acuerdo los nombres. Bueno, pero entonces, pero... Pero están en las notas. Ahora te la voy a buscar. Pero están en las notas. Pero si es... Tampoco aprovechar una coca y... No, pero en hace un segundo ya te las busco. Y te voy a decir exactamente el nombre de la situación. Está bien. Mientras tanto, ¿cómo está la situación? Mientras ustedes hacen un poco de historia, ¿cómo está la situación hoy? La situación es así, Fernando. Los diputados, los diputados, ¿están decididos a tratar este régimen? ¿Este régimen está entre las prioridades del gobierno? No, primero los diputados no lo pueden tratar. Los diputados pueden tratar la ley 19.640. El gobierno dice que está bien esta situación. Obvio. Claro que sí. Es libertario el proyecto. Hay que bajar impuestos. Te bajas impuestos y resulta que se hicieron ricos dos empresarios. Pero yo creo que al final del camino los empresarios van a tener que compensar. Porque esos régimen tienen una fecha de vencimiento. ¿En este caso es? No me la acuerdo ahora, pero el 2050 y pico. Ah, regíste. El 2030 y pico. Está bien. Regíste. Cuando decís tienen que compensar, ¿compensarían de qué manera? Compensan perdiendo los beneficios impositivos que tienen. Lo que pasa es que... Lo van a perder en un momento. En un momento vos tenés que perder parte de esos beneficios competitivos para... No es el momento hoy. No, no es. No es el momento hoy. Escuchame una cosa. No tienen barcos para llevar la carga. Tendemos que pasar por otro país para llegar a nuestra provincia. ¿La carga siempre va por tierra o llevan otros buques? La mayoría va por tierra y alguna viene por Chile a través de Punta Arena. Entonces, los costos que tienen son costos altos. Pero si vos empezás a bajar esos costos porque tenés un sistema logístico medianamente razonable, obviamente que vas a tener que compensar los impuestos. ¿Cuánta gente ocupan de esos 200.000 habitantes? Bueno, quitemos los chicos y quizás... 19.000. 19.000 ocupan las dos empresas. Sí. No, no. 40 empresas ahí. No, no. Te digo. Estas dos empresas que dicen que son privilegiadas. ¿Cuántos... No, no, no. No, no. Yo no lo sé. Yo sé que en todo el subrégimen industrial trabajan 19.000 personas. 12.000 de forma directa y 7.000. Pero ahí están incluidas las 38 instantes que dice él. Todas. Pero cuando se habla del privilegio... Pero las 38 no son, como dice él. No, no. Está bien. Los hermanos Clarks... Él está buscando en la historia. No, no. Estoy buscando las TENG o las Neumann. Estoy buscando las notas que hice... No, pero quiero saber a cuánto gente ocupan porque también es muy importante. En un lugar que, por supuesto, estaba perdido, en el que iban nada más que los presos que se portaban mal, aquí en Buenos Aires, lo llevaban allá como castigo, que queda alguna remembranza todavía como sitio turístico, había que ocuparlo, había que tratar de poblarlo y se buscó, voy a decir, lo buscaron los militares, con el mayor ingenio tratar de darle ventajas. Si a estas ventajas se excedieron, bueno, el tiempo las acomodará. Obviamente que sí. Bien. Obviamente que sí. Pero... En algún punto se va a acomodar. Yo... ¿Se va a acomodar qué? Disculpame, es interesante. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se va a acomodar? Lo que pasa es que vos estabas mirando, pero las ventajas competitivas estas, competitivas que tienen en valores de incentivos fiscales, en algún punto se van a perder. Primero porque un día se corta el régimen. ¿Cuándo se corta el régimen? Ahora no me lo acuerdo, se postergó 30 años más, 15 años más, me parece que en el 40, eso sí te lo puedo googlear. Yo remarco, es esa la discusión, y más allá de las empresas, te voy a pasar la nota y lo vas a ver, lo que quiero decirte es una cosa de sentido común y sencillo. Yo, pero, pero, por más que vos me pases la nota, a mí no me vas a convencer, te voy a decir por qué. No, no, pero pará, pará. Te voy a decir, es como que estás vos creyendo que te estoy atacando, diciendo que hay un régimen, que de hace mucho se habla. No, vos arrancaste con que hay dos señores que se hicieron multimillonarios a partir del régimen. Después dijiste que no, que uno, que a Caputo ya la plata la tenía. No, yo ya venía, pero si se hizo más multimillonario, ellos mismos, a ver, es cuestión nada más de ver cuánto cotizan esas mismas empresas de ellos. Pero, ¿y eso qué tiene de malo? No tiene nada de malo, salvo, salvo, que cuando vos le das un régimen especial a un lugar, uno tienda a creer que es un régimen que pagan todos los restos de Argentina, porque están... No lo paga el resto de Argentina. Sí, te voy a explicar por qué. Escuchame, la industria automotriz de Córdoba tiene lo mismo incentivo que Tierra el Fuego, impositivo. Obvio, lo mismo, lo mismo. Entonces, es un disparate lo que es la Argentina, acá pagamos cualquier auto 10 veces más o 3 veces más. No, pero eso es por impuesto, eso es por impuesto. Es que ustedes están beneficiados por los impuestos, ahí está. No. ¿Cómo que no? Nosotros no pagamos impuestos. Pero no nos deja recibir la nación. Si cuando vos me decís que el que del otro lado del estrecho pagás 30, el que del otro lado no pagás nada. Pero ¿sabés por qué paga impuestos la nación? Porque tiene un estado ultra ineficiente que nunca... No, no es otra discusión. Entonces yo tendría que... Lo ideal sería que la Argentina no pague impuestos como en Tierra el Fuego. Porque ¿sabés qué? Vos me estás atacando la causa y no estás atacando el efecto. Las dos cosas podemos hablar. Lo que vos me tenés que admitir es que vos tenés un lugar que hay un régimen... Pará, pará, pará. ¿Qué es un lugar? Para la Argentina que te provee el 10% de gas que es geopolíticamente estratégico para la Argentina, porque si no perderías... A mí no me provee. A mí no me tenés que si vos me provees a mí. En lo que Torres, que también le provee a usted, diciendo, no, corte. ¿Qué me provee? No, no, que le provee a la Argentina, te dije. Sí, ¿a quién se lo provee? No, y desde el punto de vista estratégico... Bueno, está acá el jefe de la CIA. Yo creo que vino también para entender estos temas. Muy bueno. Y cómo nos comportamos en el sur. Así como viene esa señora que tiene sede en la Florida, que es la jefa del Estado Mayor para el cono sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas, vienen por ese tema porque ese lugar, ese paso que hay en Tierra del Fuego, es estratégico para la Argentina. Ya lo vivimos en la Guerra de Malvinas, ¿o no? Pero ¿por qué están cuestionados? Lo que digo es... Yo creo que hay un lobby de algún empresario de acá que le molesta que otro empresario de allá gane plata. Pero es un problema entre empresarios. No es un problema de la Argentina. Tierra del Fuego no es un problema para la Argentina. Mirá, te voy a decir una cosa. El proyecto Fénix, donde la Total invirtió 1.500 millones de dólares, va a generar para la Argentina 15.000 millones de dólares por año en gas. Es lo que produce la pampa húmeda. Entonces, la riqueza que nosotros tenemos en el sur es estratégica para la Argentina. Por más que acá no la vean. Acá sabe que nos miramos mucho el ombligo así. No miramos por el país. ¿Vos querés que...? Disculpame, Fer, porque es un tema no para pelearnos. Te repito, y yo coincido con muchas cosas. Tanto te disculpo que te dejé hablar. Me encantó. Lo que remarco es que vos estás viendo como que acá te estamos atacando y que queremos... No, no, no. A los de Tierra del Fuego que nos están haciendo millonarios a costa nuestra. No, no, no. Yo no dije eso. No te pongas en ese costa nuestra. No, yo no me pongo eso. Que hay un régimen de 40 empresas, que en la mayoría son dos que hacen muchísima diferencia abismales y pornográficas. Son los tipos... Además, tienen muchísimos contactos políticos. Han colaborado. Los conocemos a todos. Caputo y Charnascoqui. Mamá, mamá. Mamá, todos sabemos cómo han colaborado con la política. Cómo creen ellos o creen muchos de nosotros que lo hacen, colaboran y se meten en política y financian la política. Esto es indigable. ¿Por qué? Para que nadie... Bueno, ahora va a ser lícito financiar la política de esa manera porque se cortaron los fondos del Estado. Antes era que se revoliaban como... Antes se hacía como en Estados Unidos. Había un lobista que juntaba plata. Era mejor. Pero es un poco lo que viene pasando hace años en la Argentina con el periodismo. Obviamente. Pero Mariano, no es mejor. No, no. Estoy tirando las cosas sobre la mesa. Si hay un lobby empresarial en Buenos Aires que le molesta a Tierra del Fuego, obviamente que lo va a sacar por los medios. Obviamente. ¿Por dónde va a salir? Por las redes sociales diciendo hola, a mí Tierra del Fuego. Sí, también la red social. Pero hay que hablar de política. Porque vos tenés que saber que nosotros... Ya hablamos por radio contigo. Sí, sí. Es decir, la idea no es, por lo menos de mi lado, señalar ni repudiar ni nada por el estilo. Más, yo quería informarme sobre la situación. Vos ya me informaste, yo tengo mucha información porque vos me la pasaste. Mucho he leído sobre la situación. Como él tiene una opinión antagónica con la tuya, dejé que ustedes dos... Yo tengo una posición tomada. ¿Cuál es tu posición, Fer? Para mí está bien el régimen de promoción. Se hacen ricos ellos. ¿Sabés qué? Se han hecho ricos muchos gobernantes en la Argentina que no son señalados. Salen menos en la etapa de los diarios que Caputo y Chernakoski, al que no los conozco. A Caputo una vez los saludé de lejos y nada más. Sí, nada más. Y a Chernakoski me enteré que existe a partir de que me interesé el tema de Tierra del Fuego. Vos me decís, a mí me invitó. Bueno, a mí no. No, tampoco quiero que me invité. Yo cuando fui a Tierra del Fuego me pegué mi viaje. Y la verdad que fue extraordinario. Yo a Chernakoski no la conozco y a Caputo lo vi una vez. No, no, está bien. No estoy acusándote de nada. No, no, si no, yo lo tomo como una acusación. ¿Sabés cuál es el problema? El régimen promocional. ¿Sabés por qué lo defiendo? Tenemos una idea. Lo defiendo porque hace 30 años que vivo ahí. No, no, no. El régimen promocional. Yo lo charlé, pero perdóname. Yo lo charlé con el diputado antes de entrar a la Cámara. Sobre esta Argentina que ojalá sea nueva. Para mí, ojalá sea nueva. Sea diferente, distinta a todo lo que vivimos. Yo tengo 7-7. Así que miren si viví cosas. Muchísimas. Y me esperancé tantísimas veces. Y también la pagué en un momento determinado por esperanzarme, por ingenuo. Después todo volvió a las fuentes como correspondía que volvieran. La Argentina vive así porque está centralizada acá. Acá, acá. Yo le decía al diputado. Hay que sacar la Casa de Gobierno del lugar que está ahí. Hay que llevarla a un punto del interior de la Argentina. Hay que sacarle el Congreso de donde está, allí, frente a la plaza de los dos congresos. Y llevarlo al sur. Y hay que sacar el Poder Judicial de acá y llevarlo al norte. Vas a ver cómo la Argentina va a comenzar a desarrollarse. Vos me decís, pero es imposible. Yo lo digo como una figura para que me entiendan que la Argentina está demasiado centralizada. Y no por culpa de los porteños. Porque de los últimos presidentes que hemos tenido, más la cantidad de diputados y senadores, porteños, Alberto Fernández, y no me acuerdo... De la Rúa, quizás no de la Rúa. No, de la Rúa era cordobés. Era cordobés. Era cordobés. No, no. Bueno, y los diputados y senadores, la mayoría son de las poblaciones. ¿Qué pasa con ellos? Se aporteñan, viven acá, compran en Puerto Madero, en los alrededores de la plaza de los dos congresos, no se quieren ir más. Ponen consultorías. Son todo del interior. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Sí, entonces, para ser un país, voy a serenarme, para ser un país en el que se distribuyan mejor las cosas, creo que ese poder central, que es una figura, porque todo llegaba sobre el puerto y él me dice, ¿sabés la cantidad de puertos que podríamos decir en otro lugar en el país? Mejores que este que está acá, que hay que tragar permanentemente sus aguas para que entren los barcos aquí al puerto de la capital federal, que sigue siendo centralista, es destrozar la Argentina. ¿Se va a animar mi ley a esto? Yo lo vengo pidiendo hace por lo menos 10 años. Saquemos la capital de aquí, se lo dije a Macri. Él tenía la idea, ¿usted sabe que tenía la idea? Él, viajábamos en avión un día. Marcos Peña, él, yo y Emilio Monzó. Y le digo, Mauricio, vas a ser presidente. Vas a ser presidente. Tenés que sacar al otro día la capital de Buenos Aires. Anda, instalate en Río Cuarto. Porque yo decía, es un punto, un eje, no tenemos que construir tanto. A mí se me había ocurrido Mar del Plata en un momento determinado, porque digo, no hay que poner un peso para hacer una nueva capital. Mar del Plata tiene todo, los dos casinos, Congreso, Senado y Cámara de Diputados. Una casa de gobierno que es la municipalidad, listo, no necesitas más nada que... Tenemos ruta, tenés aeropuerto, tenés puerto. Saca la capital de acá porque se envician los que vienen. Y además, dictan leyes pensando en seguir viviendo acá. ¿Sí? Como una figura. Bueno, no se pudo, qué sé yo. Es muy cómodo, Olivos. Yo te quiero... Muy cómodo, Olivos. Quiero contarte tres cosas. ¿Conocés Olivos? Sí. Conocés Olivos. ¿Viste qué extraordinario es? Nadie quiere irse de ahí. Todos quieren ir ahí. ¿Sabés lo que hacen? ¿Sabés lo que hacen? Yo te voy a decir lo que le dije a Mauricio un día. Le digo, ¿vos sabés qué hace cada concejal en el pueblo más chiquitito del interior más lejano de la ciudad de Buenos Aires? Agarra una toalla y se la pone así y dice, qué linda me queda la banda. ¿Por qué? Porque piensan en Olivos. Olivos es extraordinario. Yo creo que... No pensaste nunca... Coincido mucho con lo que dijiste. ¿No pensaste nunca en ese presidente? No, nunca jamás. Ni se me pasó por la cabeza. ¿Nunca te pusiste la cabeza? No, no. Y yo alquilo acá en un departamento y voy en subte a la Cámara y no tengo nada, no tengo propiedad. Y hace 30 años que hago política y a mí cada vez que hablas de la casta me rompe soberanamente la paciencia. Porque digo, a mí me parece que la política es una herramienta para transformar la realidad. ¿Y cómo lo ves a mi ley en este camino? Yo lo veo como un distinto. Yo lo veo como un distinto, yo lo veo como un señor que vino... Hoy nosotros, yo estoy en las Relaciones Exteriores. La Comisión de Relaciones Exteriores. La Comisión de Relaciones Exteriores. Hoy aprobamos unos decretos del año 17 y 18. Cinco años para dar el visto bueno de unos decretos. El otro día fui a la Embajada de Brasil. Ahora, qué raro que estás acá. Porque hay un montón de diputados que están por afuera. Están en Estados Unidos. Y algunos me dicen que pegó el salto de Estados Unidos a Europa. Bueno, no sé. Muchos de los que hablan de la Argentina fueron seguramente muchos, muchos empresarios, periodistas y diputados. Fueron primero a Disney, a la Argentina no la conocen, la Patagonia no la conocen ni por casualidad. Pero yo te quiero decir una cosa que coincido con vos. No es un problema de la ley 19.640 ni de los números ni de la economía. La Argentina necesita cambiar las reglas de juego. Si la Argentina no sostiene cinco o seis políticas públicas durante 50 años, no va a prosperar. ¿Y por qué yo defiendo Tierra del Fuego? Porque es la única política pública económica que la Argentina sostuvo durante cinco décadas. La única. Si Argentina hubiese sostenido cinco Tierra del Fuego, hoy seríamos Australia, Canadá, cualquier país. Mira, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Argentina tenía la tercera flota naval mercante de buques. Frondizi fundó Elma. Claro, los dos buques eran iguales. El alemán y el argentino. El sindicato argentino empezó, queremos comer media luna. Embarcar un señor que hacía media luna. Queremos que el señor del... ¿Sabes cómo terminó? Este barco alemán, que era gemelo con este, y los dos podíamos competir llevando flete, navegaba con 20 y este con 40. No es que nunca tuvimos barco. Entonces, lo que hay que hacer, señores... ¿Saben qué? Fácil. Yo se lo dije el otro día, ayer se lo dije a Ritondo. El Estado no es más agente de retención de los sindicatos. Y ningún privado es más agente. Yo le pago el sueldo al señor Fernando Beniembro y que él se afile al sindicato que quiera. Ya lo hizo Brasil. ¿Sabes cuántos sindicatos quedan acá? Cinco. Ah, eso es eso. Es obvio que son parte de los que destruyeron la economía. Tierra del Fuego no es el problema. Estamos centralizados mirando la baja de impuestos y que dos empresarios se hicieron ricos. No, me jodan más con eso. La Argentina es otra cosa. A vos te dicen. Pasamos al barco. Pasamos al barco. Acá vivimos, acá cuestionando el criminalismo. Hemos sido a juicios contra los persiguientes argentinos. Ahora, te voy a decir otra cosa. El barco argentino, tenés cuatro dueños y el barco argentino es un multimillonario. El barco alemán, ¿sabes qué? La rentabilidad es el 1% que el barco argentino. Eso es lo que yo te dije. No, eso sí. Yernas Kocki, te puede gustar o no. La rentabilidad que tiene gracias al régimen de promoción es un escándalo. Es acá y en la China. Lo que yo estoy diciendo es, fíjate cuánta plata ganas con este régimen. Gano 10. Pero si puede ganar 2. En todo caso no es un problema, señor Yernas Kocki, es un problema del Estado. Démosle la palabra final porque la última palabra es mi programa. Obvio. Que ya no está al aire, pero va a estar pronto seguramente. Bueno, no tus palabras finales porque eso no es así, pero tenés la última participación. No, yo le he agradecido de haber podido discutir con él, debatir. La verdad, para mí me encanta. Él dice, en un momento, obviamente yo hablo así y me encanta y me gusta. Y así se enriquece la cosa. Ojalá todos los programas fueran así. Ojalá. Ojalá. Primero, te agradezco profundamente que me hayas invitado. Porque no me invitan a los programas. Yo te agradezco a vos que hayas venido. Es un día muy especial hoy. Y la verdad es que puedo venir las veces que quiera y vamos a debatir todo lo que hay. Perdón, cuando me decís no me invitan, ¿vos crees que estás prohibido? No, no me invitan. Me invitaron una vez a un programa. Dije más o menos lo que dije acá, no me invitaron. No te invitaron más. Bien, perfecto. Está bien. ¿A qué programa? Han seleccionado más que prohibido. Un programa de la Nación Más que discutí con Fernando Iglesias. Porque Fernando Iglesias estaba en contra del régimen y yo estaba a favor. A partir de ahí no firmaba ningún problema. Está bien. Has dicho muchas cosas. Y te vamos a invitar mientras estemos aquí cuantas veces sean necesarias. Eso sí, en auto no me lleva ni loco. Yo me podría aventurar. A mí en un auto. Ojalá. Un día vamos juntos. Vamos juntos. Sí, sí. A vos se puede tener en auto. Que sea muy bien. A mí me gusta viajar en auto. Me gusta manejar. Me gusta manejar. Tengo que traer uno, así que te invito. Listo. Muy bien. Fenómeno. Bueno, estuvimos con él. Pasemos por el tema de los jueces de la Corte, que vos traés una información muy particular. Y creo que tiene que ver con Lijo. Estamos hablando de Ariel Lijo. Es el hombre más político de lo que es la justicia de instrucción en la Argentina. Recordemos que la justicia de instrucción en la Argentina es como Adolopi. Que son los jueces que tienen mucha repercusión mediática y mucho poder porque son los que inician las causas de corrupción en la Argentina. Desde la propia vicepresidenta o ex vicepresidenta y presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, está condenada a seis años que probablemente el mes que viene veamos que ya son once porque está abierta la causa. Puede extender. Efectivamente. Eso lo inició Bonadio, que son todos jueces de instrucción. Bueno, el más político, con lo bueno y lo malo, es Lijo. Es Ariel Lijo que tiene a un hermano que se llama Freddy Lijo, que es un operador político. Y que todos lo conocen en Comodoro Pi y sobre todo también en buena parte de los gobiernos. De todos lados. Desde Macri hasta inclusive muchos remarcan que Ariel Lijo estaría llegando a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. No solo por una propuesta del propio presidente de la Nación, que es el Ejecutivo, que conocimos hoy que uno de los nombres que propuso es él, sino que además teniendo el respaldo del propio Lorenzetti, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia y que tiene una batalla personal. ¿No te gustó el dato que te di de Karina? Me gustó. El dato de Karina, lo que dice Fernando Niembro es que el hermano del hijo, este operador que se llama Freddy Lijo, repito, muy conocido, sería o estaría con muy buenas migas, para decirlo de alguna manera bastante coloquial, con la propia Karina Millet. Y que a raíz de eso estaría... Y también me dicen que un ex empleado del hijo, el doctor Santiago Viola, es otro de sus referentes en el gobierno actual. Sí, bueno, es muy probable. Eso suma al hijo todavía más. El hijo estaría, por la información que yo manejo, el hijo estaría. Por eso el gobierno dice, bueno, yo mando a un alguien académico, que inclusive yo no lo conocía, es alguien que para nosotros tuvimos que... Manuel García Mancilla. Manuel García Mancilla. Rector de la Universidad Autral. Rector de la Universidad Autral, alguien muy católico, alguien que es antiabortista, que eso va a tener un gran problema para cuando tenga que... Primero, el problema es que no se designaron mujeres, para reemplazar entre ellos a una mujer. A Nocasto. Hay en este momento una cantidad de mensajes ya en todas las redes en contra de esta decisión del presidente de no enviar mujeres. Pero volviendo al hijo, Ali, ¿hay unos académicos como... ¿Vos no querés saber por qué se tomó esta decisión así, que dicen que es apresurada? Me encantaría saber por qué, es algo que no me queda claro. A ver, me cuentan, me cuentan. ¿Tenés el tape que te pedí? Bueno, ponenos. Alberti, tan citado, a veces tan citado y tan poco leído. También podríamos decir, hay más de un Alberti. Vení, vení, bien. Ya está. ¿Es todo lo que querías escuchar? Sí, es todo lo que... A gente le puso los pelos de punta. ¿Vos decís que al presidente... Hay gente que le puso los pelos de punta. No al presidente. El presidente está muy lejos de todas... Mirá, el presidente repostea, acá tengo todos los tweets de hoy. De tu sección. Ah, la sección de Majul. La sección de tu tweet, sí. El presidente repostea cosas de otros y algún envío de él, ¿sí? Son pocos los envíos de él. Más que nada repostea. El presidente está, por lo que me cuentan, gente muy cercana a él, está muy lejos de las reyes, las políticas entre unos y otros. Entre Macri y Patricia Burri. Por eso el poder de Caputo, por eso el poder de Pose, por eso el poder de Karina Milley, ¿no? Bien, bien. El presidente está por encima porque él está empeñado en sacar la Argentina adelante. No le preocupa ni... Está económico. Obvio. Le guste... Pero le guste... ¿Está bien o esté mal? Le guste a quien le guste, sí. Está así, está empecinado en que él va a sacar económica a la Argentina adelante, económicamente a la Argentina adelante. ¿Qué es lo que propuso? Porque, en definitiva, ¿qué le vamos a reprochar? Ahora, ¿que nos sorprendió hoy? No. El presidente propuso esto. Y propuso caminar en un arenal muy árido, casi como el Sahara, ¿sí? Dijo, van a tener que caminar conmigo, ¿eh? Es sangre, sudor y lágrimas, ¿sí? Y alguna otra palabra más, ¿sí? Porque siempre a mí le dicen, escapa algún insulto, ¿sí? Listo. Está bien. Ahora, estas cosas, estas cosas... Me río, me río con el invitado. Está bien, bueno. Me río porque me guinea loco. Es un hombre de la libertad de avance. Está muy bien. A veces se le escapo de algún insulto. Aquí está Carlos Zapata. Me encanta Carlos Zapata. Quiero decirte que, por lo que sea, él valora a Caputo, porque Caputo, al chico, Santi Caputo, que no conozco, tiene una inteligencia superior al resto. Basta, porque mí también tiene una inteligencia superior al Caputo. Estamos en manos de, ¿qué? ¿Los gerarios argentinos? No, ¿sabes una cosa? Y somos todos sonsos. No, 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 no. Formamos parte del clasicismo político argentino, todos. Empresarios, diputados, senadores, gobernadores. ¿Y los periodistas? El hombre común, los periodistas. Ah, vas a ir así. No, no, no. Los observadores como yo, el periodista sos vos. Sí, bien. Tenemos un chip. Estamos formados de una manera. Por eso se discute lo que se discutió. Y seguimos discutiendo lo que discutimos, habiendo hecho padecer a los argentinos, cuando ya podríamos tener la ley de jubilaciones ya resuelta, la ley de alquileres ya resuelta. No es esa, para retomar, Lijo es alguien que, quizá mi ley dijo, si ustedes dicen que es bueno, vamos para adelante. Sí, vamos para adelante. El que le hizo la cabeza al presidente, según mi información, por Lijo fue Cunio Libarona. Además también Cunio Libarona dice, vamos a poder sacarlo rápido. ¿Por qué? Porque estarían los gobernadores detrás también de su postulación. Y además también de los gobernadores estaría la propia vicepresidenta o ex vicepresidenta y presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Quinta. ¿Vos decís que hay un acuerdo con Cristina para que Lijo sea uno de los elegidos? No sé si yo utilizaría la palabra acuerdo, no tengo todavía chequeado, porque no lo tengo de aquel lado chequeado. ¿No hay un acuerdo? Yo lo que digo es que es una venia. Es una venia, eso no es diciendo, no es alguien que nosotros rechazaríamos desde MAMUS. Ella le mandó a decir a un enviado, no de mi ley, de su propio bloque, mirá, van a mandar al hijo, ¿qué te parece a vos? Y ella le dijo, bueno, decíle que le den para adelante. Y este emisario le dijo al emisario de la Libertad Avanza, ella está de acuerdo. Bueno, exactamente. ¿Hay alguna foto del hijo con Cristina? No, no, la estamos buscando. No hay. A ver, repito, es difícil. ¿Vos googleá fotos de Cristina, por ejemplo, con Máximo Quino en los últimos 10 años? ¿Con Máximo? Lo vas a ver. O con la hija, lo vas a ver. Lo vas a ver. Bien. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Fernando, un gustazo estar aquí con ustedes. Bueno, para nosotros también. ¿No tiene pinta el interior? ¿No es un hombre del interior? Me encanta eso, venga. Yo creo que he tenido un Tierra del Fuego en el norte, imagínate. Ah, claro. Con esa, con el aire. Usted escuchó parte de la charla. Yo lo respeto muchísimo al diputado Estefani. Obviamente un tipo que tiene una gran... Vamos a presentarlo en donde Zapata, porque la gente no sabe dónde Zapata. Ah, de dónde, de qué... Yo soy de Salta y hago falta. Salteño, ¿sabes Salteño? Yo soy de Salta y hago falta. ¿Ustedes necesitan un régimen de promoción como Tierra del Fuego? ¿Necesitarían? ¿Les vendría bien? Que se ponga justicia. Perdón, antes que nada. Sí. Usted me dijo, lo conoce a Estefani. ¿Está de acuerdo con ese régimen para Tierra del Fuego o lo discutiría? Yo lo discutiría. Nada puede ser permanente, ineternum. ¿Sabe por qué? Tiene que estar acotado y tener... Es como, mire, uno le pone el andador al chico para que no caminara, el día tiene que caminar solo. Porque el presidente dijo que está de acuerdo con ese régimen. Ese régimen tiene distintas justificaciones. Primero, el tema de la erradicación poblacional que tiene que ver con algo geoestratégico para la República Argentina. Segundo, tratar de poner algún equilibrio por las desventajas que tiene con la distancia y con los centros de consumo. Estimáticas también. Pero uno va fortaleciendo, como fue en mi época, cuando yo me recibió de contador, estaba el régimen de San Luis. ¿Te acuerdas? Ah, imagínate. Tuvo uno La Rioja también. Sí, La Rioja. Bueno, ahí surge el tema de todas las plantaciones de los olivares. Ahora hay tomate. Canalizaron. Y en Salta, bueno, quisimos tener algo, pero nunca salió. Y lo que sí hubiese beneficiado era la aplicación real de la ley de áreas de frontera, que era la búsqueda de beneficios para la zona, para la erradicación, para establecer el límite de la argentinidad. Muchas veces, de acuerdo al tipo de cambio, desde la frontera están los bolivianos y del otro lado también. Y a veces estamos al revés. Pero nosotros tenemos que tener una clara erradicación y el desarrollo de la zona. Las provincias distantes, como Tierra de Fuego, como la provincia de Salta, tenemos ciertas desventajas competitivas que nosotros buscamos que sean compensadas. Y cuando escucho por ahí decir, bueno, no, que Buenos Aires tiene que tener el doble coparticipación, y bueno, negar el principio de la existencia de un régimen de coparticipación federal. Porque se busca, el objetivo de este régimen no es darle porque sí, sino es buscar un desarrollo equilibrado y armónico de todo el país. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no lo vamos logrando? Miren, el primer antecedente que localicé de coparticipación viene de fines del siglo XIX, cuando el Congreso de la Nación coparticipaba una parte de la recaudación de impuestos internos. Después, bueno, apareció el impuesto de ganancias en el 32, el régimen del 74, y con el régimen de Alfonsín en el actual. ¿Por qué no se desarrolla? Porque a los gobernadores les sale muy gratis. No sé, de ahí sale el concepto de las provincias rentistas, donde el ingreso que viene de coparticipación nacional supera, duplica o hasta triplica la recaudación de impuestos provinciales. En La Rioja, yo le voy a dar datos. Bueno, no le duele, gasta como le parece. Le voy a dar datos, a ver, en Formosa y en La Rioja, 9 de cada 10 pesos que gasta la provincia, que tiene récord de empleados estatales y que son provincias generales, que es muy difícil que los gobernadores peguen una elección, o que tienen el 70 o el 80% de los empleados que son del Estado, 9 de cada 10 pesos que gastan, los team vienen de coparticipación. Aportan mucho menos lo que... No estoy diciendo que esté mal, es federalista, entiendo lo que... Y lo que voy a tirarle al fuego es decir, si tenés a ti, porque se están haciendo multi, multi, multimillonarios, me parece que hay algo ahí que deberíamos discutir. Y no es en contra del fueguino, es en contra de una... ¿Sabés? No podés tener esta rentabilidad. ¿Por qué? Porque estamos todos haciendo un aporte para que vos no recibas o recibas cosas sin apagar al ser los impuestos. Nosotros no sacamos del bolsillo y no tenemos un costo de oportunidad. Déjalo de cobrar impuestos acá, significa que el costo de oportunidad es la obra que dejamos de hacer acá, una asistencia, una mejora de tal servicio. Pero es necesario, para mí es muy importante el régimen que tiene que estar acostado en el tiempo y tiene que tener una escala de baja de los beneficios para poner en situación de competitividad. Porque si no, no vamos a caminar nunca. El proteccionismo industrial de la República Argentina ha significado que nosotros los argentinos terminamos pagando mucho más caro todos los artículos que hoy en el mundo tecnológico lo transforman de primera necesidad, como que pagan los vecinos. En materia de textil, el régimen de protección de la industria nacional, a nosotros nos ponen desventajas, salarios bajos y precios bajos. ¿Cuántas veces lo vio a mi ley? ¿Cuántas veces estuvo con mi ley charlando mano a mano? Mire, yo lo conocí en el año 2016. La primera vez fue en Crónica TV. Al día siguiente almorzamos con Alfredo Almedo cerca de la Corporación América. Vino dos veces, tres veces a Salta, lo invité a comer ahí. ¿Tuvo charlas de más de media hora con él? Sí, sí, charlas extensas. ¿Aquí hay alguien? En aquella época. Y bueno, cuando fuimos diputados, las charlas se daban todas las sesiones. Estábamos como 20 horas bajo el mismo techo, pero era mucho más esporádica de la cuestión circunstancial. Aquí alguien que estuvo sentado en su silla, una diputada de su bloque, nos dijo que mi ley tiene una inteligencia superior y que supera la media de cualquier político de la Argentina, que está lejos, lejos, lejos por encima de ellos. Yo con los que me junté hoy, gente que lo admira a mi ley, que lo respalda, que no tiene nada que ver con el gobierno, me dijo, a mi ley no lo van a comprender, por eso él sigue caminando, no lo van a comprender los clásicos de la Argentina. Y los clásicos son todos ustedes, y me incluyó a mí, ¿sí? Claro. Y yo tengo mucho afecto por él. Me dijo, ¿ustedes no lo van a entender? Me dice, mi hijo, ¿sí? Bien. No lo van a entender, no lo van a entender, es un hombre de una inteligencia superior que está tratando de preocuparse nada más que por eso. Tiene cuatro perros, sí, los va y los atiende, como atiende tanta gente, tantos sus perros. Después se enfoca nada más que en el tema económico. Después le traen un montón de temas que tienen que ver con un montón de situaciones, la seguridad. Es así, es una persona, yo no lo conozco. Usted sabe que yo tengo un mérito con respecto a usted. Sí, mire. No, no, pero no me pregunté usted cuál es el mérito que tengo yo con respecto a usted. No, no. Yo estuve en la cancha del Porvenir y usted no estuvo. Ah. En el primer acto de mi ley, en el Conurbano. Ah, no, yo estaba ya perdido en salta. Estaba perdido en salta. Bueno, pero no, sí, antes que fuese político. Digo, mi ley, técnico, catedrático, que tenía una forma de presentarse en los canales de televisión y en la charla era una persona totalmente amena, cordial, muy abierto a explicar y dar razón y a hacerlo entender uno de todos los posibilidades económicos. Pero usted cuando lo veía dice, este tipo sabe más que yo. Sí. ¿Sí? Definitivamente. Definitivamente. Basta con leer algo de lo que ha escrito el último, el fin de la inflación. Bueno, tengo la suerte de que me lo rubricó ahí en la Cámara de Diputados y lo guardo como un tesoro preciado. Mire, Javier mi ley es una persona que entiende que la función pública es una labor que se la debe a su comitente que es el pueblo. Está centrado en su objetivo. No le importará si le ponen me gusta, si mejora o baja en las encuestas. Él está concentrado en cumplir una misión. Todo su esfuerzo va para ahí. No le importa lo que le importa a un político común. No, no, que esto caerá bien, será políticamente correcto que diga esto, que diga lo otro. No, no, él está concentrado en una labor. ¿Y cuál es la labor? Terminar con la inflación, atacar la inseguridad y hacer la Argentina un país vivible y para las próximas generaciones. Yo creo que el camino que demandaba la población, y por eso tuvo el apoyo que tuvo en Salta, en La Paz, 50%. Una locura. Se le ganó las tres elecciones al peronista. En la segunda vuelta, 57%. Creo que en Orán perdieron, porque tuvimos hace poco a un diputado salteño. ¿Quién era? El senador. Ah, el senador. No, en San Martín. Ah, dice que el oso de San Martín. No, no, ganamos en Salta. Después le dijeron, no, no. Si había razón. El oso ganó en San Martín, si él es el sultán de San Martín. El sultán. El sultanato ahí. Pero bueno, el senador Leavi, bueno, tenemos la charla. Es buenísimo, es el oso. Lo rimos mucho, discutimos con el oso. El sultanato, me gusta eso. ¿Usted le gustaría tener la capital del país en Salta? Mire, definitivamente el hecho de que la ciudad capital, el centro de la administración del poder, esté básicamente, sea costera, nos ha dado la razón y le ha dado la razón a Cicerón. Que en el discurso de la República argumentaba por qué la capital del Imperio Romano no debía ser costera. Decía que se extranjeriza, adopta costumbres extrañas y da la espalda al resto del Imperio. La República Argentina ha sucedido algo parecido. Acá está muy extranjerizado, se fija más lo que pasa en otros países. ¿Y ustedes se aporteñan cuando vienen acá? No. No, mantiene el tono, usted mantiene el tono. Yo sigo hablando. ¿Sabe la cantidad de los que vinieron? Yo vine acá en el año 83 daba clases en la primera cátedra de Contabilidad, en la UBA, en la Ciencia Económica. Todavía no me saca. Pero usted sabe que hay muchos se aporteñan. Sí, nosotros le decimos Lindaura. Ah, Lindaura. Claro, si usted googlea por ahí. ¿Qué le dicen, perdón? Lindaura. Lindaura. Lindaura, Lindaura. Lindaura. Miren, googlelo a Lindaura de Julio Díaz Villalba. Es un verso que relata la vida de una señora que vino acá a la capital y vuelve con todas las costumbres porteñas, ¿no es cierto? No sé, al final termina diciendo, y he jurado para mis aires nunca más salir con ninguna prienda que haya andado por Buenos Aires. Viene transformada con la R, ¿no es cierto? La costumbre que es mirar de así, mirar de así. No, yo soy bastante provinciano. A mi provincia soy salteño. Y espero que mis huesos descansen en la eternidad en el territorio de la provincia de Salta. Pero bien, en mi función política yo tengo que representar al pueblo de la nación argentina. Y la Argentina necesita que se desarrolle también la provincia de Salta. Y para eso tenemos que nivelar y eliminar todo aquello que origina pobreza, empezando por la inflación. Le voy a decir lo que dicen los otros. Insensibles, los llaman a ustedes. ¿Sí? No se dan cuenta que la gente está pasando hambre. Sí, pero... Que es un ajuste feroz el que viven. Que se olvidaron de los jubilados. No, de los jubilados no. Casualmente los jubilados son los que están teniendo mayor atención en el plan y en la ejecución del plan de mi ley. Míreme, míreme. ¿Sí? ¿Usted es jubilado? Sí. Yo también. De contador público me jubilé. ¿Sabe cuánto cobro yo de jubilado? A ver, dígame. 133 mil pesos. Bueno, yo le gano. Usted me gana. Yo cobro 180 como contador público. 180. Ahí es. Porque nosotros los profesores... ¿Podemos vivir? No, de ninguna manera. Entonces no están haciendo... Tenemos que trabajar... Por más que el presidente diga están ganando 200 dólares, con eso no me engrupe el presidente. Pero tampoco le puedo pedir que en 100 días transformen la realidad y la desgracia del último año. No, pero yo pediría... El sistema original del seguro de vejez que se llama jubilación fue degradado sistemáticamente por la necesidad de caja del Estado. Coincido con usted en todo y coincido con él también en no pedirle más de lo que se le puede pedir a un presidente en 100 días. Lo que no le puedo permitir es que se jacte de eso. Que diga, antes cobraron 80 y ahora ganan 200. Pero sí, no alcanzan 200. Para nada, para nada, para nada. Hay que seguir en... Vamos a seguir trabajando para que se recomponga. La propuesta es, a partir del mes de abril y del primero de abril, incorporar el coeficiente inflacionario. O sea, recomponer las jubilaciones con la evolución, más un 10%. Y de ahí, ¿sabe qué es lo que tengo que hacer? Tengo que depurar el sistema. Usted tiene 30 años de aporte. Bien. Usted forma parte de solo el 30% de las personas que perciben haber denominado jubilación. El otro no pagó. No, ¿cómo puede ser? El 70% no llega a cubrir... Los 30 años de aportes fueron moratorias. Está bien. Es una cuestión de justicia social. Moratorias, sí. Pero los 4 millones que metió masa por la ventana, esos ni moratorias tuvieron, ¿eh? Entonces, mire, eso no se puede llamar jubilación. Es una pensión graciable. Es una pensión a la vejez. Pero el jubilado tiene que tener la dignificación por parte del poder público que tenga el tratamiento diferencial en función del aporte a la subsistema del sistema. Oye, escuché a Willy Cohen que dio un dato de la provincia de Buenos Aires que es estremecedor. Bueno, la provincia de Buenos Aires, cuando la dejó Vidal, tenía 501.000 trabajadores del Estado provincial. Con Kicillof llegó a 546.000, de los cuales más de 400.000 son docentes. Sí. Más de 400.000. No solo son docentes, sino que son, tienen cargos y son. Viste que en los docentes se llaman la suplencia. Sí, sí. Hasta un cuarto suplente hay. Hay cuatro suplentes. Sí, sí, hasta un cuarto suplente. Está el titular, el suplente que se tomó también licencia. El otro suplente se tomó licencia y ya el cuarto. En salud hay 63.000 personas. Sí, sí, sí. Y en seguridad creo que 21.000 personas. Bueno, y fíjate lo que es el idioma. A todos los argentinos. Sí, porque tienen un gremio. Cuando vos enfrentás lo que es la sede del gremio de los, de Sutebas. Sí, Sutebas. ¿Cómo se llama el gremio? Sutebas, Sutebas, Sutebas. Y mostrás la sede del Ministerio de Educación, se te caen las medias. Total. El Ministerio de Educación en la provincia o Secretaría, creo que es, se cae por lo raído que está. Y este es un edificio lujoso que tiene como 10 pisos. Bueno, yo digo, ¿eso pasa en Salta también? Esa desproporción que hay entre... Sí. Mire, si usted analiza la composición del presupuesto de la provincia de Salta para el año 2023, cada estudiante costaba 100.000 pesos por mes. Era el equivalente a la cuota de la universidad privada a la Universidad Católica de Salta. O sea que teníamos un costo muy grande dentro del sistema educativo. Y por esto que usted dice, la sobrepoblación de amigos, amigas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el gobierno de turno, las capas geológicas que fueron dejando los gobiernos anteriores y también la elasticidad o esta amplitud que otorgan los convenios colectivos que permite que un docente pueda ser docente, cobre y estar 10 años sin trabajar por licencia psicológica, artículo tal, artículo el otro. Y una vez por todas tenemos que tener en cuenta que lo que se gasta el Estado es plata que aporta a la gente y eso tiene que servirle a la gente. Todos los convenios colectivos, bienvenido. Pero si no le sirve al pueblo, ¿para qué paga impuestos? No, el tema es el siguiente y a lo que me quería referir también, no quería dar un número solamente. Vamos a suponer que se necesitan 400.000 docentes, deberían capacitarse, entregar educación de calidad y no tener cada vez que se rinde una prueba a nuestros chicos, pobres chicos realmente, sinceramente, porque han recibido una instrucción malísima enfrentando pruebas en las que no entienden cuando le dan el papel porque no saben leer. Y esto es culpa también de los docentes, no es culpa del Estado nada más, porque a ustedes le dan 8 horas por día y algunas más porque tienen más horas en los colegios, no enseñan bien, no enseñan bien, ese es el tema. Agrego este ingrediente, agrego un ingrediente. Ahora la discusión a nivel provincial es que... No todo, en general, pero vos cuando ves la prueba a PISA... No, no, cuando vos remarcas con los docentes, que es otro gran tema... Pero ¿sabes qué pasa? Que el 15% de los chicos que terminan la secundaria en la Argentina solo saben ellos lengua y matemáticas. Después ignoran todo, no comprenden, no saben construir una frase. En los propios gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, que se hizo un estudio a fines del año pasado, decía que el 60% de los que se recibía no entendía lo que leía de la secundaria. Obviamente que se recibe, creo que el 25% o el 30% de los que arrancan en primer año terminan terminando en tiempo y en forma. Esto es otra locura. Y además también en la primaria, los que terminan en séptimo grado, no pueden leer de corrido. Creo que era el 57% de los chicos que terminan séptimo grado. Bueno, ahí, más allá del tema salarial, del tema de los bajos sueldos, el tema de la falta de infraestructura y la mar en coche, hay una responsabilidad de la docencia. Ahí tenés un tema de vocación y la docencia debería tener... Eso no hay duda, eso no se podría... Esto no es en contra del maestro o del profesor. Yo adoro a mis maestros, a los que tuve. Los tengo acá grabados, Serrano, Estrático, González, Marijuán, increíbles maestros y profesores que tuve. Me recuerdo casi a cada uno de ellos, pero seamos sensatos. En este momento se ha perdido la vocación, es una salida laboral, una salida gremial y un instrumento político, sin ninguna duda. ¿Sabes cuál es el problema? Disculpame. En la provincia de Buenos Aires especialmente. El gran tema, y esto para que la gente nos vea, y sobre todo en este canal, y que cada vez nos sigue más gente, que el gran tema no es perseguir a nadie, el gran tema es tratar de levantar... No, no, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo habló, porque yo me sumo a lo que dijiste, te di datos, lo que estoy diciendo es levantar un poco la vara, porque evidentemente estamos en el fondo del mar, y no está mal exigirnos a los periodistas que demos información con documentos y con datos, exigirnos a los periodistas que nosotros contamos cosas, y decir, bueno, no todo es fuente, viejo. Entonces estás inventando, ¿con quién hablaste? Me lo inventás para engancharme a mí, ¿o no? No, obvio que la fuente existe, y obvio que también tenemos que presentar documentación y hechos, y lo que estoy remarcando es lo mismo, cuando hablamos de los docentes, tenemos que pedir a los docentes esto, de que rindan cuentas como los políticos, y como también los sindicalistas, porque es gran tema... Yo le quiero aportar esto con respecto a la educación, fui docente universitario de 17 años, la degradación en la calidad del sistema educativo de la República Argentina no es un proceso nuevo, sino viene de hace tiempo, ¿quién lo tuvo antes que nosotros? Otros países sudamericanos. Yo rescato el ejemplo de Ecuador, de Rafael Correa, estoy en las antípodas ideológicas, la situación la cita Federico Sturzenegger en su libro que se titula No me quiero ir. Vieron la baja calidad y ¿qué hicieron? Detectaron que el problema estaba en la capacitación de los docentes, le hicieron un examen a todos los docentes, para ver la capacitación. El que no pasó, siguió cobrando un año y le volvieron a tomar examen. Y una vez que eso sucedió, se depuró la planta docente. Se han negado los docentes a su capacitación. Escúcheme, eso es una aberración, son dineros públicos que tienen un fin sacrosanto que incluir a la población para que pueda desarrollarse. Si llegan a poner un cuatro alumno, un tres, acá no hay repitencia, es una locura. O sea, pasan los que saben, los que saben. Empezaron a cobrar de acuerdo al rendimiento que tenía cada docente y mejoraron su salario. Y así prácticamente nos pasaron en calidad educativa a nosotros, que éramos los paladines, digamos, los que encabezábamos y subíamos al polio. ¿Usted está enojado con la vida? ¿Sabe por qué? Yo no estoy enojado con la vida. De ninguna manera. Los tucumános hacen una especie de compota dentro de la empanada. No, no. ¿Cómo nos ponen pasa de uva? La gris dulce. No, además se jactan ahora de hacer el mejor sándwich de milanesa del argentino. Claro, la gris dulce. La gris dulce, la empanada. Sí, porque compartieron con nosotros. Claro, escúcheme. Empanada salteña con el pulgue. Yo lo invito, yo hago empanada. ¿Cuántos empanadas son? ¿El rey 19? Los que dé, porque yo no me fijo en eso. Lo que importa es lo que está adentro. ¿Sabe qué? Usted va a probar mi empanada y su vida se divide en dos partes. Antes y después de mi empanada. Ahí está. Carlos. Entráigalo acá. Entráigalo. Mándelo con el tigre. Le agradezco que haya venido. Por favor, el agradecido siempre seré yo. Que es un día muy especial, porque las tormentas sobre Buenos Aires han imposibilitado que la gente se mueva dentro de la propia ciudad, ya no solo del conurbano. Así que en cualquier momento nos volvemos. Por supuesto, encantado. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Un placer. Hasta luego. Bien, estamos cerca de tener una comunicación con Martín Narducci, porque habían pasado a cuarto intermedio en Tucumán los jugadores, jueces, cales. ¿Qué crees vos? ¿Qué te huele? ¿Qué te huele? Con tantos años en el medio. Esta bomba del quinto hombre. ¿Pero qué cambia? ¿Ese señor puede aportar datos que pueden? Que estaban en pedo, que había... No, no, no. Diferenciar a unos de otros. Yo te conté algo que no me dice bola. ¿Cómo me dijiste? Que los jugadores... Se pelearon. Se pelearon. Ayer a la noche. Ahí había una diferencia. Sosa con uno. Sosa, recordemos. Sosa es el que... Con Florentín. Con Florentín. No con Cufres. Con Florentín. Con Florentín. Muy bien. Porque dicen que Florentín, paraguayo, es el que está más comprometido. Dicen, dicen, dicen. A ver, lo que dice Sosa... A ver, en los chats que se mandan después del hecho, después de esa noche... No hay ningún chat fake, ¿no? No, no, de eso no. Todos corroborados. Todos corroborados. Lo tiene la justicia. Es que es... Está Martín. Perdón, pero esto es nada más. El Sosa es el arquero. Es el que imita y que tenía una relación, no sabemos de qué tipo, previa con esta... Esta chica. Es el que imita. La chica también, inclusive, sabía que iba a haber otras personas en el lugar. Estoy confirmando y nada. Estoy contando lo que pasó. Ella siempre habló de tres, creo. Claro, aparentemente la chica iba sabiendo que iba a haber tres personas. Ahora vamos a ver quién es el quinto hombre. Y lo que quiero contar de ayer nada más que es interesante, que es un tema de color y no de color, que es la pelea entre Florentín y Sosa. Porque Sosa el arquero se habría quedado dormido, producto que tomaron mucho, no tuvo relaciones con la chica y la chica después, al otro día, le manda a Sosa, che, Florentín, al parecer se refería a Florentín, ¿usó preservativos o no? Bien, Martín, otra vez estamos, te agradecemos la primera participación, nos dejaste una inquietud que había un quinto involucrado y me dijiste, yo te voy a dar el nombre, ¿quién es? Estás muteado, Esile. Martín. Estás muteado, creo, Martín, fíjate. Estás muteado, ahí está. Ahora sí me escuchan bien, ¿no? Perfecto, sí. Vamos a darlo, por supuesto, Fernando, con la prudencia del caso, pero sería una persona de apellido Méndez, revisando un poco el plantel de Vélez, hay un jugador, un volante que tiene este apellido y podría ser él. A un jugador de fútbol. Correcto, correcto, sería él, ¿no? La persona que presenció la llegada de la denunciante a la habitación donde se encontraban al resto de los jugadores. Tan así es que la denunciante no lo menciona en la declaración, pero ¿cómo surge este nombre? Los abogados, las defensas, tienen pensado presentar en las próximas horas un video donde se lo ve a este señor Méndez y se ve claramente que se retira a los pocos minutos del ingreso a la habitación de la denunciante. ¿Qué quieren estratégicamente hacer? La estrategia defensista. Poner un poco en contradicción a quien denuncia, porque la joven había dicho que había cuatro jugadores en la habitación y en este caso va a quedar evidenciado que eran cinco en total. ¿Y qué cambiaría? ¿Qué cambiaría eso? ¿Por qué perjudicaría a la denunciante? No, no perjudicaría, pero él podría dar testimonio de lo que se habló minutos previos al supuesto abuso que denuncia a la denunciante. Es muy interesante. A ver, para ver si lo entendí bien. Ah, yo también. Vos decís que cuando terminó esa chica lo que estaba haciendo con los jugadores que están involucrados. No, antes. ¿Se fue a la habitación con Méndez? No, no, no. Antes, Fernando. Antes. Claro, claro. Llega la chica al hotel, ingresa a una habitación, la 407, había supuestamente cinco personas. Ahí está. O cinco jugadores, si querés. No cuatro, como dice él. Sí. Y esta quinta persona, de apellido Méndez, podría dar testimonio de lo que se habló minutos previos. Martín, ¿en qué situación está el tema ahora? ¿En este momento están en cuarto intermedio o ya empezaron a tratar el tema otra vez? Está por reanudar la audiencia porque hoy declararon los jugadores por más de dos horas y hay una serie de contradicciones que la jueza quiere evaluar antes de tomar la decisión. Si me permitís un segundo, puede haber distintos roles de participación, aunque la calificación legal sea la misma. Atención, Cufré y Florentín parecería que son los más comprometidos en el tema. Sosa, para la fiscal, son autores del abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas. ¿Cuál sería el rol de Sosa, el arquero? Partícipe. El supuesto entregador, así lo dijo inclusive la víctima o la presunta víctima. Y la gente lo que quiere saber, Martín, ¿qué grado de pena podrían tener unos y otros? Bueno, en principio el abuso sexual agravado tiene una escala penal de 8 a 20 años. En el caso de que Sosa no haya abusado y que haya sido, como vos decís, el entregador, ¿la pena sería menor de otro tipo? Sí, podría disminuir porque si bien el delito es el mismo, la participación sería secundaria en este caso. Igual son mínimos 10 años. O sea, la verdad que si efectivamente es así... ¿Para el entregador también? Obvio, es un tema muy complicado, dicen todos. Más allá de eso, los jugadores lo que remarcan y es la información que tengo yo es que, como decías, Martín, que es maravillosa esa reunión de este Méndez, que al parecer hay un jugador de Vélez que es Méndez, que no es titular, que pertenece, que lo que dice la defensa, o por lo menos la defensa de Fiorentín, lo que remarcaría es que la chica llegó consintiendo que había 4 jugadores, no eran 5. Decime, Martín, si más o menos es así, si no son informaciones... Sí, sí, es posible. Que eran 5, entonces la chica entra, che, pero Sosa, vos me dijiste que iban a ser 4. Como había un quinto jugador, Méndez se tiene que ir de la habitación. Pero esto tiene un atenuante. No, atenuante es decir, como que el tema es si es consentido o no. Acá la discusión, Marín Encana, si la jueza cree que la violaron y que no hubo consentimiento. Correcto. Esto está claro. Entonces, lo que dice la defensa, ¿qué dice? La defensa lo dice es, mirá, ¿qué dice Fiorentín y los jugadores? Esta chica vino, ¿es cierto que queríamos hacer una fiesta? Te lo pongo en claro. Es cierto que queríamos tener relaciones sexuales. Es claro. Mostrar un chat donde la chica da a entender que eran más de uno. ¿No? Estamos claros. Martín, decime si no es así. Da a entender cómo que iba a... Ahora, lo que dice, cuando entró ahí, vio 5, no, 5 no y se fue. Contanos con el relato de Martín que tiene algún dato más. Algún dato más, también una observación que no han hecho otros. Contanos, Martín. Sí, lo último que te quería decir, Fernando, es que Osorio, para retomar un poquito lo que decía Mariano, sería al menos involucrado porque la fiscal lo acusa de un abuso sexual simple, que tiene una escala penal máxima de 4 años. O sea que él estaría, de alguna manera, sacando la barata en todo esto. A ver, a ver, a ver, vamos por parte. Sosa, lo acusa la fiscal de... Sosa, del delito de abuso sexual, agravado, entregador, con una participación secundaria. Claro. Bien. ¿Tiene una pena de cuánto? No, podría disminuir, pero no mucho. No, 10 años, más de 10 años, Fer. Más de 10 años. ¿Qué dijimos? Claro, como mínimo 10, 12. Sí, sí, 12 años. De ser juzgado y condenado, ¿no? Por supuesto. Florentín. La fiscal, ¿qué dice? Florentín y Cufré, para la fiscal, son los autores del abuso sexual, agravado por la participación de dos o más personas. Y la pena... El tipo penal es el mismo. La pena, ¿cuál sería? 8 a 20, Fernando, en este caso. Es la más grave. Y Osorio. Y Osorio sería el autor de un abuso sexual simple, maniobras de tocamiento y acercamiento. 4 años más. O sea, sin penetración carnal sería. Es de 1 a 4. Exactamente. De 1 a 4. Bien. ¿Son escarcelables estas sanciones o no? Bueno, a los que le toca de 8 a 20, ya te diría que va a ser muy difícil por el tipo de delito. Te doy dos elementos. Atención. Esto es muy complicado de defender. Tanto es así que el abogado defensor, Baclini, pidió ya una morigeración. Es decir, le dijo a la jueza si tienen que continuar detenidos con prisión preventiva, que sea en la casa. Esto es lo que planteó el abogado defensor. Con lo cual, ya se ve venir algo bastante complejo. Pero la prisión preventiva, en la teoría, Fernando, se aplica cuando? Cuando hay peligro de fuga, riesgos procesales, peligro de fuga. Sí, sí, pero esa morigeración es el tema de la prisión preventiva. Hoy recordemos que Dani Alves compró su libertad, estuvo en un caso parecido, en España, pagando un millón de euros y 160 y... Es un acuerdo que hacen, inclusive también, con 35 mil euros como reparación aparte. Total. Un millón por la libertad. En esos acuerdos, estuvo un año preso. ¿Acá eso existe? Sí, por supuesto, es una caución. Se le llama caución cuando un jugador pide una escarcelación o algún tipo de morigeración, tiene que dar una caución. Es que van a dar una caución acá. ¿Puede darse en este caso que un jugador de Vélez diga, bueno, usted me sancionó, me dio tantos años, pero yo aporto una caución por tanto dinero? ¿Esto puede suceder? Podría pasar, inclusive ahora, supongamos que la CUSA decide dictar la prisión preventiva y si se solicita una morigeración, ellos van a tener que poner una caución. Está bien, también, es lo que quiero decir, son diferentes, porque la caución es cuando vos te dan una libertad, mientras dure el proceso, por una plata que vos ponés. No es si estás condenado. Lo que hizo Alves en España, dicen que es un acuerdo que acá con la Argentina no va o no está incorporado. Está loca toda España con ese acuerdo. No, no, el tema es que vos arreglás con tu denunciante, arreglás una plata, en Estados Unidos es muy normal. Un millón de euros. Después está con un rincana, después sigue la causa. Bien, la última pregunta. La última que te hago es esto, es, porque estamos nosotros dando a entender que todo pasó como dijo la denunciante. Mi pregunta es esa, que vos conocés el pario. Me gustaría, yo sin descreer, lo que estoy armando es con información. Ustedes creen, primero, si la chica es una chica que, por los chats que conocimos, si es que son benedictos los chales, si son valiosos, lo que yo remarco es si la chica dice que se durmió y que tuvo relaciones consentidas con uno, con otro dos, o que después la violaron dormida. Sí, se fueron agregando y la violaron, eso es lo que dice ella, que le dieron a tomar algo que estaba en un termo, que no pudo ver qué es lo que estaba tomando y ahí entró en un estado complejo, digamos, y no pudo observar qué fue lo que sucedió. Pero, Mariano, esto es, yo, la verdad, hice muchas defensas de este tipo, la verdad es que hay que tomarle la denuncia a la denunciante, hay que, por supuesto, darle todas las garantías del debido proceso, pero esto hay que probarlo además. No se agota con creer en los dichos de la persona que denuncie. Martín, Martín, hoy se termina el tema en cuanto a que el juez dictamina cuál es la pena para los jugadores, o todavía pueden pasar muchas cosas. No, no, hoy lo que se está por determinar, Fernando, es que por el tipo de delito y por la gravedad, si siguen encarcelados, por el proceso sigue. No, por la pena. Es decir, aquí no finaliza la cuestión, puede que el juez, por supuesto que la causa va a seguir, porque, por supuesto, también están los reclamos que se hacen después de las sanciones. Vos me decís que hoy puede quedar en libertad alguno de los jugadores. Sí. Sí, podría llegar a quedar en libertad. Pero los más complicados, fíjate que ya te dije que el abogado Sensor dijo, a ver, si tienen que quedar detenidos, que sea con un arresto domiciliario. Bien, Martín, te mandamos un abrazo. Bueno, Fernando Mariano, les mando un abrazo. Gracias. Si de acá a las 8 tenemos alguna información urgente, te pedimos una participación más. Pero bueno, un quinto. Un quinto que estuvo en la habitación. Parece que es un jugador. Al parecer un mente, te acordás que como decías que quizás era alguien de seguridad. No, porque él tenía una duda si era alguien de seguridad o no. Se hablaba desde ayer de un quinta persona, de un jugador. Es raro porque también entre los cuatro nadie dijo. Lo primero que se dice, habría un quinto, que estaría filmado además. Que esto, lo que dice la defensa, repito, para entender esto, la chica lo que dice es que tuvo relaciones con uno de ellos, con sentido, que se desmayó o que perdió el conocimiento por algo, es toda la denuncia, que él habría andado en un termo, que había mucho alcohol en la habitación, que ella dormida o medio desvanecida la penetra a otro jugador, que sería Fiorentín. Digo esto por el tema de los chats y lo que se cree, no está confirmado. Por eso, ya algo de cuenta se da que hay otro jugador que le está penetrando, lo estoy hablando así porque es así, que sería Fiorentín por los chats, que después le manda Sosa y le pregunta, che, yo no me daba cuenta el que el segundo, dice el segundo, el primero no era consentido, el segundo, se utilizó preservativo, el otro dice, mirá, no lo sé por la duda, tomate la pastilla el día después. Le contesta en los chats posteriores a este hecho. Sosa a la chica. Sosa, a raíz de todo esto, habría tenido una trompa, se habrían peleado ayer anoche con el propio Fiorentín. Porque a partir de ahí se me dio, esto es lo que se dice. Y a todo esto, la chica, ojo con esto, habría llegado sabiendo que va a haber cuatro personas, no sé si, hacer qué, ¿cómo? Te vas o te quedas. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir escribir. Hay un tema del disco que te va a gustar mucho, es un tema que estamos viendo. Pero hay un periodista que puede participar si te querés. Reato, me puedo quedar, sí, sí, si me decís cinco minutos me puedo quedar, sí, sí. Que lo conozca Reato, inclusive, Reato, se estuvo contando mensajes con él que me estaban pasando unos mensajes, me estaban contando un poquitito de información interesante. Está con nosotros Seferino Reato, yo es la primera vez que tengo la oportunidad de charlar con él. María no lo conoce más, vos lo conoces. No, 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 personalmente no, personalmente no, pero tengo quizás gente de la familia, gente muy amiga que lo conoce. Además creo que trabajaste en Clarín, Seferino, te puedo tutear, ¿no? Sí, claro, ¿cómo estás, Fernando? Bien. Sí, yo trabajé en Clarín, una gran experiencia del 1991 al 1997. Está muy bien, claro. Yo estaba en Olé en esa época. Estabas en Olé. En Olé. Olé, gran producto. ¿Conoces a alguien de Olé en esa época? De hecho, ¿conocés a alguien que te haya dejado buenos recuerdos? Porque creo que la redacción en esa época... Ah, bueno, está bien. Bueno, yo conocía bastante y lo sigo conociendo a Ricardo Roa, que bueno, fue el creador. Algo tiene que ver con Mariano, que es el hijo que está acá, ¿no? Claro, entiendo que sí. Yo creo que Ricardo Roa fue uno de los grandes maestros míos en el periodismo, porque yo siempre digo que el paso por Clarín fue tan importante, una empresa tan sólida, una redacción tan fuerte, que siempre estuvo estructurada en base a los editores, es decir, a la línea de jefes, y eso explica siempre la vigencia de Clarín, ¿no? Bueno, yo te pediría, por favor, porque yo me tengo que ir al diario justo por el tema este del hijo, que vos tenés seguramente muchas cosas para contar, que si lo llamás a mi viejo y le decís que reparte la herencia en vida, yo te agradecería, así yo ya no laburo más y no me tenés más hinchando la bola. Él va a seguir trabajando por los años de los años, ¿no? Por su poder. Sí, seguro, seguro. Seferino. Ahora, fijate que, perdón, termino con esto, Ricardo Roa ha sido siempre muy, ha cuidado mucho el tema físico, y eso explica mucho de lo que pasa, ¿no? Parece 10 años menos, ¿no? Claro. Salvo la rodilla ahora, salvo la rodilla que está muy en la rodilla. Sí, porque se quieren hacer los jugadores de fútbol. Ahí está, ahí lo tiene. El gran tema es que se quieren hacer los jugadores de fútbol a ese edad y no puede. Fer, si me dejás la primera, porque tú me quiero... Ah, perdón, 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 me quiero saber del hijo. Nosotros lo llamamos porque él acaba de escribir un libro que es muy exitoso, que es Padre Mujica. Pero yo buscando antecedentes de Severino, bueno, está en la televisión permanentemente, todo el mundo lo conoce, pero busqué un reportaje que te hacen en un diario de tu presentación en la Feria del Libro de Masacre en el Comedor. Estabas con Julio Bárbaro. Y hay una frase que me queda tuya, que vos decís que una cosa es la memoria y otra cosa es la historia. ¿Te recordás de esa frase? Sí, por supuesto. Sí, claro. Bien, y eso me dejó clavado porque habla mucho de todo lo que nos ha pasado en este último tiempo a todos nosotros, ¿no? Es decir, los que se quedaron con la memoria, se quedaron con un pedacito de la historia. La historia es mucho más importante, es más amplia, es más generosa y vos la has recorrido de punta a punta, muchas veces, ¿no? Claro, la historia, como bien sabés vos, que tenés mucha experiencia, la historia es un conjunto de memoria, digamos. La historia la hacemos todos, los distintos grupos. En cambio, la memoria es una parte, es un grupo que se impone a los otros y dice, no, lo que ocurrió en los 70, por ejemplo, es lo que yo digo. Eso no es verdad. La historia es mucho más que la memoria y nosotros, los periodistas, sí que nos dedicamos a la historia reciente, más aún los historiadores, creo que no tenemos que ceder al chantaje de la memoria. La memoria es parcial, uno se acuerda de lo que más le impacta, ni siquiera en orden cronológico. Los testigos incluso suelen ser parciales, recordar cosas que no siempre son verdad o interesadas o que en buena fe, al final, terminan confundiendo las cosas. La memoria, en cambio, incluye las visiones de todos. Claro, es decir, la memoria muchas veces no se coteja, la historia sí está obligada a cotejar, ¿no? Sin ninguna duda. La historia vos tenés que cotejarla, incluso con lo que piensan los otros y también con pruebas materiales. En cambio, la memoria es un gobierno que dice, no, las cosas ocurrieron así. El kirchnerismo, ¿no? Los montoneros, los guerrilleros fueron buenos, por ahí se equivocaron en los medios, tenían tan buenos ideales que en realidad todo lo que hicieron se justifica. No es así, es pará. Quiero ver lo que dicen los otros. Vamos a ver todo. Por eso, no es que pretenda elogiarte, pero tengo que hacerlo. Es muy bueno lo que hacés vos y lo que hacen algunos otros historiadores, no tantos, de entregarnos la otra historia también, ¿sí? Eso de cotejar y no quedarnos con una sola faz que fue la que nos pintó durante un tiempo determinado a los argentinos. Y creímos que era una sola verdad la que había. Y como dice aquella famosa canción de Vita, si la historia la escriben los que ganan, todo el mundo tiene que saber que hay otra historia, ¿no? ¿Sí? Es verdad. Y tenía mucha razón quien escribió esa letra, ¿no? Y eso es así. Por eso para mí, como lector, es el agradecimiento, y haberlo vivido todo aquello durante mucho tiempo, que alguien se haya dedicado tan particularmente a buscar detalle por detalle, que tan difícil es muchas veces, ¿no? Porque no todo el mundo se brinda para contar aquellas historias, para transformarlas en un relato que es riquísimo, como la masacre en el comedor, tan elogiado, como tanto de los libros tuyos. Ahora estás frente al padre Mujica, que ya es historia en tu... ¿Estás en un nuevo libro ya? No. No, no, porque, viste, Fernando, vos me vas a comprender perfecto porque yo soy un maestro en el periodismo. Nosotros los periodistas nos debemos al público. Yo lo que tengo que hacer ahora, después de producir un libro, de publicar lo demás, es contarle a la gente, y ustedes me ayudan en eso, que hay un libro sobre el padre Mujica, y que interesarlos, porque si yo no tengo lectores, mi trabajo mucho no sirve. Yo no escribo para mí. Claro. Escribo para que otros me lean. Vos no trabajás para vos, trabajás para que la gente se informe. Correcto. Y yo estoy en eso. Y solo después empiezo a pensar en otro tema, porque no tengo más energía que para esto. Bien, para los jóvenes, el padre Mujica es un personaje fascinante. Y vos lo contás de qué manera. Y yo lo cuento tratando de reflejar ese personaje extraordinario que fue, un chico, digamos, bien, de la elite porteña, súper elegante, súper pintón, muy atlético, cuidaba, un tipo Ricardo Roa, porque cuidaba mucho el físico, entrenaba casi profesionalmente, le gustaba mucho el fútbol, fanático de racing, jugaba al fútbol toda vez que podía, jugaba con sus amigos de siempre, los Becar Varela, Tesano Pinto, Acevedo, Anzorregui, y también jugaba al tenis, y practicaba natación, en fin. ¿Vivía en un barrio acomodado? ¿Vivía en un barrio acomodado? Claro. Porque su papá era un abogado con mucho dinero, muy prestigioso, y su mamá, una Carmen Echagüe, descendiente de terratenientes, digamos, del litoral y de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo le nace el interés por las causas populares? Bueno, él era muy antiperonista, como su familia, de pronto empezó a estudiar abogacía, le iba muy bien, fue a Roma, porque, claro, eran personas que podían viajar, y viajar mucho y mucho tiempo, y ahí descubre que quería ser cura, lo medita bien, se mete al seminario, siendo antiperonista, festeja incluso el golpe contra Perón, en el 55, en la plaza, junto con sus amigos, Mariano Grondona y otros, pero después empieza, digamos, a hacer algunas prácticas pastorales, y descubre la realidad de los conventillos, las casas tomadas, los barrios populares, y se vuelve, hacia la Villa de Retiro, hacia los pobres, fíjate que la Villa de Retiro estaba, a 15 cuadras de su casa, pero en el Retiro pobre, él vivía, en el Retiro Recoleta, en el Retiro Rico, pasando libertador, pasando libertador, entonces él, lo que es, muy importante, él no llega a los pobres, por el resentimiento, llega a los pobres, a través del amor, cristiano, por lo tanto, no se vuelve, contra su familia, sino que, hasta sigue durmiendo, en el departamento, de sus padres, mucha gente, esto no lo entiende, y le dicen, bueno, pero vos, mucha Villa Miseria, pero sos muy bacán, y él dice, ¿por qué voy a romper, con mis padres, si yo los quiero, y ellos me quieren? Eso es una de las cosas, que me parece extraordinaria, una persona, que aún, y se equivocó mucho, como él mismo reconoció, es auténtica. Bien, ¿cómo se relaciona él, con los movimientos, en ese momento, bueno, tenían otro tipo de práctica, ¿sí? Sí. No era, no era, la del hombre común, en la Argentina, eran, se los llamó, en aquel momento, movimientos guerrilleros. Sí, claro, él es, uno de los, era también, hacía muchas cosas, a la vez, ¿no? Fue una figura, de la televisión, porque iba, daba muy bien en cámara, hablaba mucho, era apasionado, en fin, polémico, y también, era, eh, maestro, digamos, orientador, de la acción católica, ahí conoce, a muchos jóvenes, algunos de ellos, del Colegio Nacional, como, como él había sido, entre ellos, Mario Firmanich, luego jefe de Montoneros, y es un poco él, el que los lleva, a conocer esta realidad, de los pobres, a los campamentos rurales, que eran muy frecuentes, entre los curas progresistas, que después se llamarían, curas para el tercer mundo. Y ahí, en ese momento, él pensaba, que no había otra salida, que la lucha armada, es un tipo, que le da mucha fuerza, a la guerrilla, pero por poco tiempo, eso habrá ocurrido, en el 66, 67, después se va, un año a Europa, y empieza, a cambiar mucho, porque conoce a Perón, en el exilio. Eso te iba a preguntar, ¿dónde lo conoce a Perón, él? Él en Madrid, él lo visita, en el 68, en Madrid, va con una amiga, ella es cura, una amiga Lucía Cuyen, también de su clase social, sobre la cual, se tejen muchos rumores, sobre romances, porque el cura, era perseguido, por un montón de mujeres. Claro, como decíamos, como decíamos, en la radio el otro día, podía haber sido, un galán de Hollywood, ¿no? Claro, viste que las fotos, lo pintan así, es un hombre, que rompe su tiempo, y además, él era muy mundano, claro, y Perón lo seduce, que no se ve Perón, él se vuelve muy peronista, ya lo era, porque al descubrir, la realidad de la pobreza, además es un choque importante, se hace peronista, sus padres siguen siguiendo gorilas, y él los respete, no hay problema, porque él, él, en el fútbol, por ejemplo, justo tengo un vecino, que jugaba al fútbol con él, y me dice, bueno, Carlos era maravilloso, porque nunca me habló de política, él sabía que por mi familia, yo no podía hacer otra cosa, que antiperonista, y él nunca se metía en esas cosas, si los otros no querían, no era una persona que, que confundiera, entonces él, se hace peronista, cuando, muy peronista, cuando lo conoce a Perón, y ahí va jugando la estrategia de Perón, de darle aire a montoneros, mientras el peronismo, era proscripto, por la dictadura militar de su tiempo, cuando el peronismo, puede votar y ser votado, cuando Perón gana, ahí Perón llama, digamos, que dejen las armas, los montoneros y otros grupos guerrilleros, los montoneros no le hacen caso, Mujica es una de los defensores de Perón, que también exhortan a sus ex discípulos, a decirle, mire, si esto pudo haber sido, en fin, legítimo en alguna época, ahora no, ahora hay que dejar las armas, y se pone muy molesto con los montoneros, cuando los montoneros matan a José Ignacio Rucci, que es el líder sindical, muerto en el 73. Es decir, ahí toman diagonales distintas. Claro, ahí se van distinto, y después que va cambiando, porque es una persona que va cambiando, él se entusiasma mucho con la idea de Perón, de mudarlos a los villeros, a monoblocks, a pequeños departamentos construidos en el sur de la ciudad. Al principio él estaba en contra, como muchos, porque decían, ¿por qué se van a mudar si acá tienen sus amigos? Pero cuando ve que las primeras familias estaban contentas, porque eran departamentos chicos, de verdad, pero eran nuevos, y ellos lo podían pagar, a una cuota accesible, entonces dice, ¿por qué si ellos están contentos yo voy a estar en contra? Ahí se pelea más todavía con los montoneros, que estaban en contra, y les dice frases terribles, como que ustedes quieren, que los pobres sigan siendo pobres, porque acá vienen y hacen política, yo en cambio no estoy acá para hacer política, a mí me interesa que los pobres salgan de la pobreza. ¿Él rompe definitivamente con el grupo de Firmenich? Sí, totalmente, hasta el punto que encabeza la principal división que hay en Montoneros, que se llama Juventud Peronista Lealtad a Perón, y es una de las cabezas más importantes, hasta el punto que el 90% de la militancia villera y de los barrios populares deja a Montoneros y se va a esta JP Lealtad. ¿Cuándo rompen? ¿Rompen entendiéndose o enojados y empiezan a recibir amenazas? No, enojados, enojados, hay amenazas para todos los líderes de lealtad y también los líderes de la lealtad, digamos, tenían sus armas, o sea que hay mucha bronca, muchos tiroteos y demás, hasta secuestro de militantes, era una época muy cargada, Mujica se mantenía siempre al margen de todo eso y era una figura más mediática, pero también iba a dar un montón de charlas contra Montoneros y yo ahí pongo testimonios de Antonio Cafiero, pero también de Jacobo Timerman, de Roberto García, colega, que ellos lo vieron las últimas semanas, los últimos días, a Mujica, aterrorizado por las amenazas de Firmenich y de los líderes de Montoneros. Estaba asustado, estaba asustado. Sí, según Roberto García, que me lo dijo el otro día, me lo ratificó, nunca había una persona tan aterrorizada, porque claro, ahí se mataba de derecha, de izquierda, también estaba peleada con la derecha, con López Rega, porque era un tipo auténtico, no se callaba nada, se había peleado hace unos meses con López Rega, por lo tanto, estaba como en un fuego cruzado. Ahí el peronismo se confunde entre estos movimientos, los montoneros, y también aparece la triple A en un momento determinado, que es un movimiento que decían, estaba liderado por López Rega, aunque él no lo asumiera, pero los fantasmas de López Rega aparecían en cada asesinato de la triple A que dejaba un mensaje. Claro, lo que pasa es que cuando lo matan a Mujica, eso fue el 11 de mayo del 74, el presidente era Juan Perón. Claro. Y Mujica era un gran defensor de Perón. Si bien los kirchneristas, gracias a un dictamen polémico del polémico juez Ollarbide, atribuyeron el asesinato a la triple A, hay muchas dudas, un poco por las amenazas últimas, otro poco porque la verdad que a la derecha peronista el asesinato de Mujica no le convenía. Y Perón era el presidente, López Rega tenía mucha influencia, pero Perón era el presidente, es decir, López Rega no iba a mandar a matar a alguien que tanto hacía por Perón, frente al temor de que Perón se las tomara con él, ¿no? Bien. Entonces, ahí está difícil eso, como darle una explicación y claro, yo desarrollo bien las hipótesis porque me interesa, porque creo que se describe bastante el momento de gran violencia donde se mataban de todos lados. es cierto es cierto también que la triple A los asesinatos reconocidos al menos de la triple A comenzaron después de la muerte de Perón, después del 1 de julio del 74 cuando asumió su viuda y vicepresidenta Isabel Perón. De hecho, el primer asesinato reconocido de la triple A es el 31 de julio del 74, es decir, bastante después del crimen del cura. No descubro nada diciendo que tenés una gran capacidad para escribir, pero también una gran capacidad para contar. La gente te ve por televisión, te vio por televisión, te sigue viendo por televisión. Este relato que me has hecho, el otro día tuvimos una charla por radio, es muy atrapante y yo te decía el otro día por radio, cualquiera estaría ávido por decir ¿quién lo mató? Y yo no voy a preguntarte, no voy a preguntártelo porque creo que eso la gente lo tiene que descubrir comprando el libro porque el personaje es fascinante, porque el padre Mujica es fascinante, sin ninguna duda, parte de la historia de la Argentina en un momento determinado, cómo se incluye la iglesia también en la discusión, hubo otros grupos también así que tuvieron fama de ser rebeldes y que se nucleaban en una iglesia en la avenida Belgrano y que tuvieron mucha relación con los militares que estaban en el gobierno, pero que no tiene nada que ver con esto. Por eso... No, 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 perdón, Fernando, yo ahí lo desarrollo bastante porque para mí es uno de los temas, vos diste en la tecla, para mí el tema de la iglesia es muy importante. Claro. Es muy importante porque sabemos y está bastante asumido por la iglesia que ellos bendijeron las armas de los militares en la última dictadura, ¿no? Había un consenso de un grupo de la iglesia, pero también había otro grupo de la iglesia y Mujica fue uno de ellos, aunque después se apartó, que también bendijeron las armas de montoneros especialmente. Claro. Y algunos de otros grupos. Así que yo... Y eso me detengo ahí un poquito porque me parece que es algo que falta que falta explicar bien porque acá no es... Es cuestión de ver todo y hay un tema que el Papa Francisco lo dijo en el 2014 antes de cumplir un año de papado cuando dijo a los... A un grupo de cardenales de América Latina dijo que en la Argentina muchos jóvenes de la acción católica se nos fueron a la guerrilla, dijo él, por una mala educación de la utopía católica. Y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta porque no descubro nada diciendo que un mal uso de la religión a veces puede provocar ha provocado en la historia grandes masacres y en el caso argentino se explica que para salir a morir pero también a matar a otros tenés que tener también un convencimiento espiritual mal convencimiento a mi juicio y creo que la iglesia la iglesia católica ha contribuido siendo muy católico te agradezco la gentileza es un día difícil complicado las lluvias ha hecho que mucha gente no pudiera venir hasta aquí tuviste la gentileza de poder hacer un zoom con nosotros porque el otro día charlando por radio contigo me atrapó tu relato yo no lo lee yo no lo lee el libro lo voy a leer seguramente en los próximos fines de semana que son un poco más largos pero muchas gracias y felicitaciones por el libro y porque sos uno de los revisionistas más capaces más agudos y más independientes en la historia porque aunque vos tengas una idea como tenemos todos tratás de ser justo en tus historias y eso realmente muchas veces conmueve así que te agradezco Seferino sin haberte conocido es la primera vez que charlamos que nos vemos te mando un gran abrazo pero tengo gran admiración por vos disculpame yo te agradezco a vos porque si yo escribo y la gente no se entera para mí es un fracaso así que gracias a vos que estás logrando que la gente sepa que está este libro y yo con gusto voy a ir ahí a verte bien si querés en las próximas semanas hoy fue un día tremendo y me quedé acá sin auto en fin varias cosas porque hay que atender otras cosas tranquilo la historia política presente nos da como para poder analizarla largamente por mucho tiempo es verdad mi admiración mi respeto y las gracias gracias a vos y a ustedes les decimos buenas noches estaremos mañana a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche aquí en Extra TV chau chau más chau chau no Gracias por ver el video.